Pero bueno, lo importante es querer. Luego, tenemos que poder. Yo os hago una pregunta. ¿Podemos? Un paréntesis. Yo creo que las administraciones, y no voy a defender aquí a ninguna administración, sí está dotando, más o menos, todos los centros. Tenemos aparataje, ¿verdad? Tenemos nuestras PDI, más o menos. Tenemos nuestras aulas de informática. En mi comunidad se llaman aulas plumier. Tenemos el programa Escuela 2.0. Tenemos formación. Tenemos conectividad, que unas veces funciona y otras no. Bueno, yo creo que la administración sí está poniendo, más o menos, su parte en cuanto a dotación tecnológica. Si no tenemos dotación tecnológica, evidentemente hacia esa escuela digital no podemos ir. Eso está claro, ¿verdad? Entonces, si hemos dicho que queremos, pues la cosa va bien. Parece que también podemos, porque tenemos aparataje, no siendo importante, pero es necesario, ¿verdad? Y otra cuestión. Sabemos. Yo creo que sí. Yo creo que también sabemos. Hay formación mucha y variada de todo tipo y quien quiera pueda acceder a ella. Pero eso no es lo mejor. Lo mejor que tenemos es nuestra experiencia docente. Lo mejor que tenemos nosotros para afrontar el cambio es nuestra experiencia docente. Entonces, creo que de los tres puntos es más importante, porque sí sabemos. Si no sabemos desempeñar nuestro trabajo es que no valemos. Entonces, yo estoy completamente seguro que el 99,8% de los docentes, alguno habrá que no sepa, ¿sabéis? Pero el 99,8% de los docentes sí saben o sí sabemos lo que tenemos que hacer. Sí sabemos lo que tenemos que hacer. Solo, solo que hay que dar un pequeño salto. Tenemos que atrevernos. Tenemos que atrevernos a dar ese pequeño salto. No se trata de decir, oye, que yo todo lo que he hecho hasta ahora no vale. No, 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 no es eso. No es eso. Tenemos que ir haciendo cosas, cosas que no hemos hecho hasta ahora. O hacer las cosas que hemos hecho hasta ahora, pero de otra manera. De otra manera. Poco a poco, sin traumas. No se trata de lanzarse al vacío. Eso es una locura. Eso es una locura. Pero sí, sí, ir introduciendo pequeños cambios que nosotros nos sintamos más seguros. Que vayamos cogiendo confianza. Y donde nos sintamos más cómodos hacer cosas de otra manera. Donde vayamos abandonando, pues eso es lo que he dicho al principio, la dictadura del libro de texto. Pues llamarlo de alguna manera. Quiero hacer un paréntesis. Estoy hablando mucho del libro de texto y alguien puede decir que estoy en contra del libro de texto. Nada más lejos de la realidad. Ahora, yo los utilizo en parte. Los utilizo en parte. No puedo estar en contra de los libros de texto porque son fuentes de saber y valen para aprender y para enseñar. Yo no puedo estar en contra de eso. Lo que estoy en contra es del uso abusivo de mandón que hacemos de los libros de texto. De eso sí estoy en contra. De eso sí estoy en contra. De eso también estoy en contra. Entonces, tenemos que huir de ese modelo pedagógico excesivamente libresco y academicista a otro modelo pedagógico, pues donde nuestro papel de saberlo todo, ya sabéis, pues dejemos de ser saberlo todos, donde nuestros alumnos sean más protagonistas. Luego veremos cómo se puede hacer esto muy brevemente, donde dejemos que nuestros alumnos desarrollen su creatividad, que hemos dicho antes que tienen, ¿verdad? Tenemos que ir hacia ese modelo y tenemos que atrevernos a cambiar. Si no, no pasa nada. Nuestros alumnos nos lo van a agradecer, seguro. Desde mi punto de vista, yo he considerado que hay tres cuestiones claves para cambiar. Fijaros que no estoy hablando de herramientas. Podemos pensar en un blog, en una wiki, en cualquiera de las múltiples herramientas 2.0, asociarla a todo esto que estoy hablando. Pero yo creo que, desde mi punto de vista, hay tres aspectos claves que sí dependen de nosotros y que podemos cambiar. Una de ellas es los contenidos. Yo creo que les estamos llenando la cabeza a nuestros niños de muchos contenidos. Y ya no les cabe. Y ya no les cabe. Como a nosotros nos la llenaron. Y no nos acordamos de los afluentes del Ebro. Entonces, yo creo que les estamos llenando la cabeza de muchos contenidos. Y eso, ya os digo que era bien para los años 60, 70, 80 e incluso 90. Pero para el siglo XXI no es tan válido. Desde mi punto de vista, no es tan válido. Entonces, tenemos que encontrar formas de gestionar los contenidos. En mi caso, no lo he dicho, yo soy maestro de matemáticas y naturaleza en el primer ciclo de la ESO. Pues en mi caso, yo utilizo un aula Moodle. ¿Sabéis lo que es un aula Moodle? Bueno, un aula Moodle es una herramienta software libre, gratuita. Te la puedes descargar, instalar en un hosting, que tienes que pagar. Y que te permite gestionar cursos. Es una herramienta de e-learning que llaman que permite gestionar cursos. Bueno, pues en mi caso, ahora os tiré las direcciones, yo tengo en mi aula Moodle todos los contenidos de matemáticas y todos los contenidos de naturaleza, de primero y segundo de la ESO. Métete en el blog de aula. A ver, métete en el blog de aula. A ver, o aula, a ver, tecla dirección. Tecla en una pestaña, en una pestaña. No, no, pero no cierres el blog, en una pestaña nueva. Ahí. Aula punto. A ver, os voy a enseñar un poco lo que es el aula Moodle para que veáis cómo gestiono los contenidos. Aula.colegio-jaimebalmes.com Aula.colegio-jaimebalmes.com Bueno. Jaimebalmes.com Os voy a enseñar muy brevemente, porque tampoco se trata de eso, ¿eh? Cómo en mi centro, algunos compañeros y yo, hacemos la gestión de contenidos, ¿eh? Bueno, ahí tenéis, es un aula Moodle, donde veis que tenemos matemáticas de ESO primer ciclo. Tutor, Domingo, Méndez. Pues ese soy yo, ¿no? Si le picamos ahí, ¿eh? Le picamos ahí, pues vemos cómo, pues se puede entrar como invitado, se puede entrar como invitado perfectamente. Pues tenemos, pues todos los contenidos que podremos encontrar para trabajar, para trabajar, pues las matemáticas de primero y de segundo ESO. Si te vamos moviendo un poco. Tema uno. Los números naturales. Si cogemos un libro de primero de la ESO de matemática o cualquier editorial, el tema uno son los números naturales. Pues yo igual, para no hacer la contra, ¿eh? Entonces, ¿qué voy poniendo ahí? Pues enlaces, contenidos, vídeos, o sea, la información que los alumnos necesitan. ¿Eh? Que es la misma que... La misma no. Es la información que aporta el libro de texto. Yo a mis alumnos se las aporto aquí. Con la ventaja de que en el libro de texto no lo puedo modificar. Y aquí lo modifico, pues cuando lo creo oportuno. Cuando lo creo oportuno. Entonces, si bajas un poco, yo, pues tenemos todos los temarios, todo el temario, lo que es el temario, el clásico programa de contenidos, como toda la vida, pero en formato multimedia. ¿Eh? En forma de páginas web, en forma de vídeos, en forma de presentaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Igual para naturaleza de primer ciclo, para primero y segundo de la ESO, exactamente igual. Bueno, he conseguido, he conseguido, ¿quienes compañeros que me estarán viendo? Se lo agradezco. Que compañeros míos se impliquen, se impliquen y vayan creando, vayan creando también sus cursos. Y el éxito total sería implicar a todo el centro. Difícil lo veo, pero bueno. Bueno, hace cuatro años estaba yo solo. Ya somos cinco o seis. ¿Eh? Vamos volcando ahí, en esa página Moodle, pues en esa plataforma Moodle, todos los contenidos. Que te permite muchas más cosas Moodle, pero lo vamos a dejar ahí simplemente como repositorio de contenidos. Vamos a la presentación. ¿Eh? ¿De dónde saco los contenidos? De Internet. Algunos elaborados por mí, la mayoría no. Sabéis que Internet es un repositorio genial de contenidos, ¿verdad? Y le decimos a nuestros alumnos, venga, vamos a hacer un trabajo de Cristóbal Colón. ¡Hala! ¡San Google! ¡Cristóbal Colón! Un millón doscientos cincuenta mil entradas. ¿Qué tomamos? La primera que sale. Que puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Eso no es trabajar con Internet. Eso no es trabajar con Internet, ¿verdad? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces, yo creo que la gestión de contenidos es importante. Entonces, podéis utilizar esto, podéis utilizar un blog. Podéis utilizar un blog como gestor de contenidos perfectamente. Si solamente queréis hacer gestión de contenidos y guardar contenido y secuenciarlo, en un blog lo podéis hacer perfectamente. No tenéis que complicaros la vida con Moodle ni con cosas tan raras. Simplemente, con un blog, etiquetado perfectamente, podéis gestionar los contenidos. De hecho, no lo he puesto ahí en el blog, pero si te crees en Google el nombre, hay una compañera, una maestra de Traszona de la Mancha, que es Marifel Ara, no sé si la conoce alguien, te crees en el Google Marifel Ara, que tiene en un blog de WordPress una gestión de contenidos impresionante para toda la primaria. Para todas las áreas de primaria. Si te crees en Google Marifel Ara, os sale. Impresionante. Bueno, otra cuestión clave, la metodología. Esto que todos ponemos, que nos decían, no sé si os acordáis o lo hacéis todavía. Yo también lo hago. Metodología activa y participativa, ¿verdad? ¿Verdad que lo hemos puesto todos, verdad? Metodología activa y participativa. Yo todavía no tengo muy claro qué es eso de activa y participativa, pero todos lo hemos puesto. Lo de activa, bueno, ponen a los crios ahí a hacer deberes como máquinas. Lo de participativa no lo sé porque están todos más callados que nada. O sea, no lo sé. Pero bueno, nosotros insistíamos metodología activa y participativa. Y nos quedábamos tan contentos diciendo que nuestra metodología era activa y participativa. Pues yo creo que no. Yo creo que la metodología que nos propone el libro de texto no es esa. Es otra, ¿verdad? Yo suelo trabajar con WebQuest, ¿sabéis lo que suena WebQuest, verdad? Suelo trabajar con WebQuest, las mías hechas, algunas mías propias y otras de muchos autores que hay que agradecerles que pongan el material al servicio de la comunidad docente. Hombre, yo quiero aprovechar este foro para agradecer a todos aquellos docentes, maestros de pie, maestras, profesores, que elaboran materiales, contenidos de todo tipo y lo ponen públicamente, con licencia Creative Commons, públicamente al servicio de toda la comunidad educativa. Pues están haciendo mucho por la educación. Les vamos a dedicar un aplauso, si os parece, a todos aquellos maestros que... Porque seguramente todos hemos utilizado material que no es nuestro, ¿verdad? Entonces, yo me veo en la obligación de que lo poco que hago, lo poco que hago, devolverlo a la red. Porque yo de ahí he cogido mucho. La red también me ha dado mucho. Entonces, cualquier cosa que hagamos, por favor, no la guardemos en un cajón, sino que, aunque nos parezca una tontería, uy, es que me da vergüenza porque esto que he hecho yo, si esto no... Comparar con... No, 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 no. Cualquier cosa que hagamos que se pueda utilizar en un centro, que lo pueda utilizar un compañero o una compañera, por favor, en un blog, como sea, a la red. ¿Seguro? Seguro. Que a alguien le valdrá, seguro. Bueno, para mí, para mí, las herramientas 2.0, la tecnología, si no nos ayudan a cambiar esto, valen para poco. ¿Vale? Para poco. Si hacemos con la tecnología lo mismo que hacemos sin ella, y esto no lo cambiamos, estamos donde estábamos. Estábamos donde estábamos. Habéis visto aquel vídeo famoso de enseñar las tablas de multiplicar, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? Bien, eso no se puede repetir. Eso no se puede repetir. Porque si... A lo mejor me arrepiento de lo que digo. Bueno, lo diré. Si nos meten un libro de texto en la pantalla del ordenador, sigue siendo un libro de texto. Nada más que está metido en la pantalla del ordenador. Y no sigo. Creo que por ahí no va la innovación. Creo que por ahí no va el cambio metodológico. Seguiremos haciendo entonces una tecnología, una metodología activa y participativa, que queda muy bien. Yo creo que va porque nuestros alumnos creen sus propios contenidos. Y nosotros le ayudemos a eso. Creo que va por ahí. Otro tema clave. Bueno, una pequeña reflexión. No sé si habéis visto la pirámide esta. Es muy famosa también. Fijaros. Los que saben de esto, pedagogos, psicólogos, saben de esto más que nosotros, nos dicen que... ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo aprendemos? Si al cabo de dos semanas, pues el 10% de lo que leemos y el 30% de lo que leemos se nos ha olvidado. Y es cierto, ¿verdad? Pero en cambio, el 90% de lo que decimos y hacemos nos permanece. O sea que son nuestros alumnos los que tienen que trabajar. Solo son nuestros alumnos los que tienen que aprender haciendo. No nosotros. No aprender de nosotros. Sino aprender con nosotros, que es diferente. Sino aprender con nosotros, que es diferente. Entonces, si esto no vale para algo, que yo creo que sí, yo creo que sí, pues nos puede plantear muchas cosas. Dale, John. Tenemos que pasar... Y ahora vamos muy rápido aquí. Tenemos que pasar del aprendo, del aprendo de esta manera... Dale, John, dale, que vamos rápido. A la aprendemos. ¿Cuánto tiempo me queda? Veinte minutos. Veinte minutos. Bueno, tenemos que pasar del aprendo a la aprendemos. De esta manera. ¿Eh? Sigue. Del aprendo así. Del aprendo así en filas, donde el alumno ve el cogote de delante. ¿Verdad? Del aprendo así, muy serio, muy callado, muy individualista. A esta forma de aprendo. A esta. Tenemos que pasar. Porque es que es el mundo de nuestros alumnos. Es el mundo de nuestros alumnos. Creando sus propios contenidos. Esta mañana habéis oído a Gregorio Toribio. Gregorio, ¿dónde andas? ¿Se ha ido? No se lo perdono. No se lo perdono. Bueno. El proyecto de Gregorio Toribio. Impresionante. Impresionante. ¿Gregorio trabaja contenidos curriculares con ese proyecto? Pues claro que los trabaja. Perfectamente. Perfectamente que los trabaja. Y los elaboran los alumnos. Alumnos del primer ciclo de primaria. Alumnos del primer ciclo de primaria. Sin agobios de que no acabó el temario, de que no acabó el libro. Sin agobios. ¿Verdad? Nuestros alumnos son creativos. Y es verdad. Y estoy convencido. Y a mí me lo han demostrado. Pero tenemos que darle la oportunidad de que lo sean. Si no les damos esa oportunidad, no les vamos a sacar toda la creatividad que tienen. Creando contenidos digitales y multimedia. Que escriban. Que hagan vídeos. Presentaciones. Todo tipo en cualquier tipo de formato. Que es un formato. El formato menos familiar para nuestros alumnos es el formato texto. El formato libro es el que menos está familiarizado con ellos. El formato imagen. La imagen. Los sonidos. El movimiento. Las presentaciones. Es un formato natural. Es un formato natural. Los pueden crear perfectamente. Y nosotros tenemos que ir cambiando nuestro papel. Ya sabéis. Eso que dicen del profesor. Dinamizador. Es un formato natural. Es verdad. Dinamizador. El que hace propuestas. El que plantea interrogantes. El que propone proyectos. Esos somos nosotros. No el que está aquí como yo. Echando un discurso. Echando un sermón. Y a los 15 minutos nadie me escucha. Eso no. Eso no. Eso no puede seguir más. Eso no puede seguir más. O pasamos a esta forma. O el otro día le leía a Jordi Adel. Todos conocéis a Jordi Adel. ¿Verdad? El otro le leía a Jordi Adel. Que. No lo digo literalmente. Porque más o menos decía. Llegaba a decir en un párrafo. En una entrada en su blog. Que la enseñanza formal. La enseñanza formal que ofrecemos a nuestros alumnos. Cada vez es más irrelevante para los alumnos. Cada vez es más irrelevante para nuestros alumnos. Entonces se nutren más de su propio entorno personal de aprendizaje. De lo que aprenden fuera de la escuela. De sus redes sociales. De la televisión. De los compañeros. Y la enseñanza formal está siendo irrelevante. Y eso no puede ser. Desde mi punto de vista eso no puede ser. Bueno, pues aquí tenemos. Los alumnos 2.0 que hemos dicho que tienen estas características. Que son autónomos. Lo son. Todo lo que he puesto ahí. Yo estoy convencido que lo son. Si alguien tiene algo en contra. Lo puedo decir. Y lo debatimos. No hay ningún problema. Pero yo creo que nuestros alumnos son así. Yo soy de los que piensan que las nuevas generaciones siempre son mejores que las anteriores. Yo estoy convencido. Y nuestros alumnos son así. Necesitan este tipo de docentes. Mediadores, guías, creativos. Que nos manejemos en la red. Que sepamos cuál es su mundo. ¿Cómo podemos trabajar con niños si no conocemos su mundo? ¿Cómo podemos trabajar con jóvenes si no sabemos cuál es su mundo? Que utilicemos la multimedia. Todo eso. Hemos hablado de contenidos. Hemos hablado de metodología. Importante. Muy importante. A ver si alguna vez deja de ser activa y participativa. Para pasar a otra cosa. Pero queda otro tema importante. Porque todo esto, todo esto, hay que evaluarlo, ¿verdad? La evaluación es importante, importantísima. Y la evaluación tiene que ser justa. ¿Verdad? Como propone ahí el profesor. Tiene que ser una evaluación totalmente justa, ¿verdad? Para mí, si tuviera que decir, bueno, ¿por dónde empezarías tú a cambiar? Pues, hombre, a lo mejor empezaría por la evaluación. A lo mejor empezaría a evaluar de otra manera. ¿Por qué? Porque muchas veces enseñamos en función de lo que quiero evaluar. Muchas veces enseñamos en función de lo que quiero evaluar. Entonces, si empezamos por evaluar de otra manera, no quiero nombrarlo, pero voy a nombrar. Eso de las competencias básicas, ¿os suena, verdad? Que no sabemos muy bien qué cosa es. Pero existe, ¿eh? Existe, existe. Y no lo han inventado ahora. Hay docentes que lo vienen haciendo mucho tiempo evaluando por competencias. Pero si la evaluación la reducimos a un examen de 10 preguntas, a un punto cada pregunta, estamos haciendo como ese viejo profesor que tenemos ahí. Yo creo que no es eso. Yo creo que no es eso. No quiero meterme aquí, si no, nos perdemos. Bueno. Cuatro cosas sobre la evaluación. Que no debemos confundir calificar con evaluar. No es lo mismo. Aunque hay mucha gente que le cuesta disociar estas dos palabras. Calificar que evaluar. No es lo mismo. Debe estar integrada en el proceso y no separada como hasta ahora. Esto que llaman evaluación continua. Pero no la evaluación continua que me explicaron a mis profesores. Oiga, don Ambrosio, ¿esto de la evaluación continua qué es? Dice que te puedo poner un examen sin avisar cuando quiera. Así nos lo explicaron, ¿no? Así nos lo explicaron. Entonces, eso no es... Eso no es... Mirad, me está sonando el teléfono. Qué cosa. Bueno. Importante. Importante. Y aquí me pongo serio. Los alumnos deben de asumir como práctica habitual la valoración de sus propios aprendizajes. Ya no lo contaba ayer César. César no nos contaba ayer. Cómo evaluaban sus alumnos y cómo sus alumnos formaban parte importante del proceso de aprendizaje. Cómo él había cedido poder. ¿Por qué es eso? ¿Al final cedemos poder a nuestros alumnos? Bueno, pues yo también. Tenemos que ceder poder a nuestros alumnos y enseñarlos a valorar su propio trabajo. Enseñarles a valorar su propio trabajo y el trabajo de los demás. Pero no de palabra, sino mojándote. Es decir, el 7 que te voy a poner, o el 8, tú te vas a poner la mitad o el 40% de esa nota. Y a esto te la pongo yo. Mirad, yo empecé... No os voy a contar aquí todos los procesos porque no haría falta otra hora, pero yo empecé diciendo de la nota que os voy a poner, en matemáticas, en naturaleza, el 30% va a ser vuestro. Y he ido subiendo. Y he ido subiendo. Porque se han corresponsabilizado de la nota. Se la han tomado con seriedad. Es un trabajo que hay que educarlo, que hay que trabajarlo. Ahora mismo, de la nota que tienen mis alumnos, el 50% es suya y el otro 50% es mía. En base a unas rúbricas, en base a unos criterios y tal. Pero ellos han visto como yo les he excedido a ellos poder. Y ellos han sabido asumir el poder. No todos desde el principio, no todos. No todos desde el principio. No es un proceso que se haga de un día para otro. Pero que se pueda hacer, seguro. Que se pueda hacer, seguro. Bueno. He dicho que iba a hablar de... Que iba a hablar de metodología. ¿Os suenan estos nombres, verdad? ¿A alguien no les suena esto? ¿Os suena, verdad? De Crolí, María Montessori, Francisco General de los Ríos, Celestín Frenet y Clapperay. A ver, son pedagogos de la escuela nueva, ¿verdad? Aquellos que no se enseñaban en la facultad de educación, en la escuela de magisterio. Yo creo que hay que rescatar a estas personas. Yo creo que hay que rescatarlas. ¿Por qué? Porque nos dicen, nos decían, nos dicen, cómo tenemos que enseñar de una manera activa. Ahora sí. Ahora sí es una manera activa. Ahora sí. Y con los medios que tenemos, con la tecnología, con la tecnología que tenemos, pues las propuestas pedagógicas de estos pedagogos de la escuela nueva, de la escuela moderna, o la escuela activa, también se llama, se puede llevar a cabo perfectamente. Perfectamente. Si nos detenemos en... Yo tengo debilidad por... No sé, igual que tengo debilidad por los Beatles, por ejemplo, pues tengo debilidad por Celestín Frenet. ¿Os imagináis... ¿Os acordáis de las técnicas Frenet? Aquello del texto libre, la correspondencia escolar, ¿verdad? Las asambleas. Bien. ¿Os imagináis que hubiera hecho Celestín Frenet con un blog? Maravillas, ¿verdad? ¿Qué hubieran hecho los alumnos de Celestín Frenet en los años 60, los años 50, 60 con un blog? Verdaderas maravillas. ¿Con el texto libre? Tienen que hacer la mano. ¿Con la imprenta? ¿Verdad? ¿Con una wiki? ¿Con las herramientas que tenemos hoy en día de edición? Esa herramienta maravillosa que todos conocemos. Bueno, Celestín Frenet hubiera hecho verdadera... Los alumnos de Celestín Frenet hubieran hecho, pero verdaderas, verdaderas maravillas. ¿Con la correspondencia escolar? Correspondencia escolar, correo electrónico, trabajo en proyectos como el de Gregorio Toribio. ¿Verdad? Entonces, yo creo que es la época, que es el tiempo, es el tiempo de los pedagogos, no de los tecnólogos. Los tecnólogos ya nos han puesto el aparataje, la superpizarra mega guay, los ordenadores, nos lo han puesto a nuestro servicio. Y los pedagogos nos dicen, nos aconsejan, ¿cómo podemos hacer esto sin conocer las tecnologías? Entonces, yo de verdad estoy convencido, estoy convencido de que si Celestín Frenet levantara la cabeza, bueno, se iba a llevar una alegría tremenda con las herramientas que tenemos ahora mismo en nuestras aulas. Y seguro, 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 que sí cambiábamos en la escuela. Segurísimo. Bueno, ¿qué camino tomamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué camino tomamos? ¿Qué hacemos? Pues bien, ¿cuántos de aquí tienen Twitter? Bien, 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 bien. Bien. Facebook también. Facebook también. Vale, vale. Bueno, pues seguir. Seguir en Twitter, seguir en Facebook, que se aprenden muchas cosas. Para mí Twitter fue un descubrimiento. Al principio me pasó como a todos, ¿verdad? Esto, qué tontería. Pero luego tengo gente por ahí como César, como John, por ahí escribiendo cosas, coño. Esto qué interesante está, ¿no? O tú el mío, no sé. Ah, bueno, pues... Bueno, pues nos encontramos ahí y Twitter es una herramienta fantástica, o Facebook, las redes sociales, ¿verdad? Comienza tu propio blog. Ya hemos dicho que tenemos blog. La mayoría, la mayoría tenéis blog. Blog de aula, o blog personal, como queráis. A mí el blog, mirad, para mí el blog fue todo un descubrimiento. Mi blog, que hablaré de mi blog al final, no os quepa duda. Mi blog, lo empecé en el año 2004, se llama Educación y TIC. Si te clasen mi nombre, Domingo Mendenhú, es lo primero que sale el blog en el 2004. Y además, bueno, pues a mí me abrió un montón de puertas. ¿Por qué? Porque enseguida conecté con AulaBlog, con el planeta educativo de AulaBlog, y veía que docentes como yo, docentes de a pie de aula, maestricos y maestricas de a pie de aula, escribían sus cosas ahí en el blog, ponían sus recursos. Digo, anda, coño, pues si hay gente como yo aquí haciendo cosas. Y de los cuales aprendí un montón. De los cuales aprendí un montón. A mí el blog me ha permitido, mi blog personal, el primero y el único que tengo, desde el año 2004, pues conocer a un montón de gente, muchos de los cuales están aquí, y de los cuales he aprendido mucho de ella. Muchísimo. Entonces, os aconsejo de verdad que ya que tenéis ahí el blog, pues que lo continuéis y el que no lo tenga, pues que lo abra. Comentar el blog de otros docentes, y lo que hemos dicho antes, lo que hemos dicho antes, lo poco que hagamos, aunque nos parezca que no tiene importancia, aunque nos dé ese punto de timidez porque decir, bueno, yo dónde voy con esto, o si yo... No, no. Sí vale. Lo publicamos. A la blogosfera. Seguro, seguro, seguro que alguien lo utiliza. Y el último punto. Experimentar. Que no os dé miedo. Atreveros. De verdad. No tenéis nada que perder. No tenéis nada que perder. Puede ser que al principio tengáis la sensación de pérdida de tiempo porque os agobie el programa, el libro de texto, que os agobie. Pero yo creo que no tenéis nada que perder si os metéis en un proyecto como el de Gregor Toribio o en algún proyecto colaborativo. No tenéis nada que perder. Al revés. Tenéis mucho que ganar y mucho que aprender. Seguro. Bueno, pues casi concluyendo, me queda otra diapositiva entera, otro PowerPoint entero. O sea que... Casi concluyendo la primera parte. La primera parte. Si nosotros no queremos, si nosotros no queremos, seguimos en la escuela analógica, añeja, sigo con calificativos y si alguien aburrida, bueno, me quedo ahí. La escuela que sí valía para una sociedad analógica pero que vale poco para los alumnos del siglo XXI. Si nosotros no queremos, por mucho que nos digan y por mucho que nos hagan, no hay cambios. Por mucho aparato que nos metan, por mucho ordenador, por mucho PDI, por mucho cursillo que hagamos y no cambiemos nuestra práctica educativa, no vale para nada. Y cuando os hablen de Web 2.0, que esto ya es muy famoso, está muy manido, y os digan herramientas 2.0, no penséis en herramientas, pensar en actitudes. Actitudes de darle protagonismo a nuestros alumnos, de que esa metodología sea realmente activa y sea realmente participativa, donde ellos generen sus contenidos. Pensad en eso, por favor. Web 2.0 no son herramientas, son fundamentalmente actitudes. Las herramientas nos facilitan desarrollar esas actitudes. Dale, John. Esto lo conocéis, ¿verdad? Esto lo conocéis. Por lo tanto, esto lo enseñaba el otro día en un lugar y me decía, oye, ¿y tú dónde estás? ¿Dónde te situas tú ahí? Digo, pues yo depende de cómo me levante. Algunos días estoy ahí en el país de la queja continua, porque, bien, depende de cómo me levante el humor que tenga, pero fundamentalmente habito por los barcos y por las hilotes estos vacíos en mi territorio natural y por ahí andamos en compañía de mucha gente y cada vez más. Esa barca que veis ahí, esa barca que veis ahí, aunque no lo creáis, cada vez va más llena de gente. Cada vez va más llena de gente. Dale. John Dewey, otro pedagogo, una gran verdad, John Dewey, otro pedagogo, una gran verdad. Si educamos hoy igual que ayer, le robamos a nuestros alumnos su mañana. Yo creo que esa reflexión es suficiente, suficiente para animarnos a hacer las cosas de otra manera. De verdad. Creo que de nosotros depende el cambio. Estamos asistiendo, aunque a alguno no lo parezca, estamos asistiendo a un momento histórico fenomenal, fenomenal y estupendo, que es a esa transición de la sociedad analógica, de la escuela analógica a la sociedad y a la escuela digital. Y nosotros somos los protagonistas, estamos dentro y no lo estamos viendo. Y no lo estamos viendo. Entonces, yo me siento un poco protagonista de ese cambio. En el viaje que hemos hecho ante el futuro, en el año 2025, cuando miremos para atrás, pues, veremos lo que hemos hecho. Veremos lo que hemos hecho. Yo, donde luego me subo a la barca esa, alguna vez me he caído, me he caído, no pasa nada, te subes otra vez y nada, si te vuelves a caer, pues, para arriba otra vez, no pasa nada. Pero al final estoy más tiempo en la barca que en el agua. Bien, como os he prometido, os voy a enseñaros mi blog. Si teclean mi nombre en Google es lo primero que sale. DomingoMéndez. Bueno, a ver, teclea ahí. Teclea en Google. DomingoMéndez.blogspot.com No tiene nada particular, mi blog, no tiene nada particular, simplemente como, en fin, que quería yo enseñarlo, ya está. Bueno, ahí tenéis mi blog. Empecé con mi blog, ya lo digo, en el año 2004. No es que lleve muchas entradas, sí tengo muchas visitas, no llevo, sí tengo muchas visitas, entradas, creo que se va por las 500 y algo. Y es un lugar, es el único blog que tengo, aunque gestiono muchos más, son los blogs de mis alumnos, que podéis encontrar ahí en el blog que os he preparado para el taller. Este es mi blog personal, donde, pues, voy metiendo mis neuras, mis cosas, mis reflexiones, cualquier cosa que me encuentro, cualquier cosa que yo pienso que puede interesar a docentes, a maestros y a maestras que quieran cambiar la escuela. Se llama Educación y TIC. Ahí, por ejemplo, mirad, para, para, para ahí. No sé si me estará viendo mi amigo Bartolo por el streaming. Si me está viendo, será un gustazo. Bueno, se retira ahora, ahora con el curso y es un maestro pues que, del cual yo he aprendido mucho, yo he aprendido mucho y me ha enseñado muchas cosas, muchas cosas. Totalmente innovador, rompedor, buscando siempre lo mejor para sus alumnos. En un centro donde el 80% de los alumnos son inmigrantes ha sido el director y, bueno, pues, ahí le he hecho el homenaje a mi amigo Bartolo. Un minuto. Bueno, termino ya. Quien quiera ver mi blog pues ahí lo tiene, perfectamente. Siento mucho, la verdad, que no haya podido ser un taller como quizá esperabais, ¿no? Pero, bueno, visto que todo el mundo más o menos tiene su blog y que realmente hacerse un blog en blog es muy, muy, muy sencillo, pues, sí, la verdad que creo que es el mar en menor. En fin, daros las gracias por escucharme y si tenéis alguna pregunta pues aquí estamos. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta rápida? Mientras llega el micrófono, Javier Monteagudo ha propuesto continuar el debate después de las reflexiones de domingo con el hashtag ePartyChat. para seguir debatiendo esto en la red. A ver, sí, no, no te oigo. Bueno, viva voz. Pero yo creo que muchas gracias por ayudarnos o por hacernos el ilusionarnos a este cambio metodológico, pero el hecho de que todos estemos aquí yo creo que esa ilusión ya la tenemos. A mí lo que me preocupa es los nuevos docentes que están saliendo actualmente de las aulas de magisterio tienen también esa misma ilusión y no me preocupa esa ilusión, sino se les está formando en esa ilusión de un cambio metodológico. Bueno, te contesto por experiencia vivida personalmente. Tengo un hijo que acabó magisterio el curso pasado y con lo cual he seguido su formación como tú comprenderás y la respuesta tajante no. La respuesta tajante es no. Y te voy a dar un dato. Me llega mi hijo un día y dice, papá, mira qué apuntes me han dado. Unos apuntes he escrito a máquina. Fui rápidamente yo a casa de mi padre y le digo, espérate, que creo que son los mismos que me dieron a mí. No encontré, no los encontré, no los encontré, pero si los encuentro, yo os aseguro que me presento en la facultad de educación y digo, a esto no hay derecho. A esto no hay derecho. Realmente, los planes de formación de magisterio no están respondiendo al tipo de maestro que la escuela digital necesita. No lo están respondiendo. Tengo mis teorías que no voy a exponer aquí. La universidad en muchos aspectos deja mucho que desear y en la facultad de educación salvo con todas las excepciones. Hombre, me vais a permitir que en la Universidad de Murcia sí pueda presumir yo de mi amiga y compañera Linda Castañeda que conoceréis mucho, que sí, que sí trabajáis en la facultad de educación de Murcia y sí, pero lo que es el plan de estudios de la carrera docente desde luego necesita un cambio total, total. No te digo más. Bueno, ¿alguna pregunta más? Les pedimos pues con un fuerte abrazo y un aplauso enorme. Muchas gracias. Muchas gracias, Domingo. Gracias. 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 . Gracias. 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 ¿Me oís? Vale. A ver, antes que nada, bueno, estas charlas hemos estado dándolas también en algunos centros, en algunas jornadas y eso, y más o menos sí que sabemos que iban orientadas a profes, que entonces quería saber más o menos, no, 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 ¿qué es este? Es que no se ve de ahí. Es mierda. Bueno, ve arreglándolo. Entonces, bueno, más o menos de los que estáis por aquí, ¿sois todos profes? Más o menos, vale. Luego de educación especial, ¿alguno en concreto? Más poquitos, bueno. Vale, os comento más o menos esto. Vamos a explicaros lo que hemos estado haciendo durante este año y parte del anterior orientado en LIUREX para alumnos con discapacidades, ¿vale? Para alumnos, para centros de educación especial, ¿vale? Básicamente veremos, pues, cuáles son estas herramientas que hemos estado bien desarrollando, bien adaptando, ¿vale? Como primer punto, ¿vale? Veremos los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. ¿Los conocéis? ¿Sabéis algo de ellos? ¿Alguien le suena? Perfecto. Vale, entonces, vamos a ver, bueno, más o menos qué son, ¿vale? Para la gente que aún no lo conozcáis. Y veremos la herramienta de comunicación alternativa y aumentativa que llevamos en LIUREX, ¿vale? Y luego veremos un par de herramientas de accesibilidad, ¿vale? Una para acceso a la pizarra digital y otra para, bueno, para controlar el ratón con la cabeza, ¿vale? Un par de aplicaciones de accesibilidad y una de comunicación alternativa. Vale, ¿qué es esto de la comunicación alternativa y aumentativa y tal? Vale, bueno, los sistemas de comunicación aumentativa, ¿vale? Se basan, bueno, son basados en pictogramas, ¿qué se dice? O sea, son sistemas de comunicación en los cuales, orientados sobre todo para, no sé, para chavales o bien con autismo o bien con algún tipo de parálisis cerebral, que la comunicación, bueno, que tienen tocado un poco el sistema de comunicación verbal. Entonces, lo hacen a través de imágenes, de dibujos, ¿vale? Entonces, los pictogramas que son imágenes que llevan palabras asociadas, ¿vale? Que representan conceptos, ¿vale? Estas, bueno, estos dibujos, ¿vale? Se pueden, dice, reproducir, ¿vale? Los tenemos separados en varias galerías, ¿vale? Y lo que hacen estos chavales con los sistemas de comunicación alternativa es, a través de tableros, ¿vale? Pues elegir con las imágenes, con los diferentes pictogramas que hay, elegir el mensaje que quieren transmitir. ¿Vale? Para utilizar esto, utilizando un ordenador, tradicionalmente esto eran como grandes libros, ¿vale? Que tienen los diferentes dibujos, ¿vale? Y los chavales lo que hacían era elegir, ir señalando los dibujos para representar cierto mensaje, ¿vale? Gracias a la informática, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer estos sistemas a través de un ordenador, ¿vale? ¿Cómo sería esto? Pues bueno, el ordenador hace de soporte a estos dibujos y se presentan a través de paneles de comunicación, ¿vale? Lo que antes tenían en hojas grandes, ¿vale? Ahora se muestra en la pantalla del ordenador. Y a través de, o bien el ratón, o bien pulsadores o cualquier otro tipo de dispositivo, los chavales seleccionan un mensaje. ¿Vale? Bueno, otra opción, ¿vale? Que pone aquí abajo, os dice que, bueno, que se permite el uso en múltiples dispositivos. O bien pueden utilizar el ordenador o se pueden utilizar también tabletas, ¿vale? Que son más fáciles de llevar, ¿vale? Y sobre todo, bueno, que permiten reproducir luego el mensaje, ¿vale? A través de la síntesis de voz, el chaval pues escoge unos pictogramas y a través de síntesis de voz podemos reproducir ese mensaje. Vale, ¿qué hay por ahí? Pues opciones. Bueno, tenemos desde el software propietario, ¿vale? El Boardmaker, The Grid y el Olamigo. ¿Estos los conocéis? ¿La gente que conoce este tipo de sistemas? ¿Nadie o...? Vale, perfecto. Vale, y luego hay otros basados en software libre. El Plafons, que lo llevamos en Lliurex también. El Tico, que estamos trabajando para adaptarlo. Luego está el Scout, el Compi, y ahora entra a formar parte de ellos el Lliurex Amic. Vale, bueno, ¿qué usos puede tener? Vale, pues básicamente tiene dos usos. Primero, como comunicador pictográfico, para que el chaval a través de estos tableros de comunicación pueda expresar mensajes. Y por otra parte, como herramienta didáctica. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente para ayuda, ya no para chavales de educación especial, sino para chavales de infantil, por ejemplo, pues ayuda a la lectoescritura el asociar palabras a conceptos, ¿vale? Pues se permite trabajar así también. Vale, bueno, ¿de qué consta esto? Vale, hemos dividido la aplicación en tres grandes aplicaciones, podríamos decir. Bueno, dos que son de creación de objetos digitales educativos, lo he dicho bien, ¿vale? Que es el gestor de la galería de pictogramas, donde podemos diseñar nuestros pictogramas, nuestras imágenes, como queramos. Y luego un creador de paneles de comunicación, ¿vale? Por una parte creamos los dibujos, por otra parte creamos los tableros con los que los chavales se comunicarán. Vale, esto lo ampliaremos luego con un ejemplo. Por otra parte, tenemos una herramienta de reproducción, ¿vale? Con la que ya seleccionamos uno de los tableros que tengamos y es lo que permite a los chavales, pues, elegir el mensaje que quieran transmitir, ¿vale? Y luego otra herramienta de configuración, ¿vale? Sabemos que estos chavales hay diferentes tipos de discapacidades que puedan presentar. Entonces, pues, hay quien sí que tendrá acceso a un ratón. Hay chavales que no, que simplemente necesitarán hacer cualquier tipo de movimiento, ¿vale? Entonces, podemos adaptar un joystick, por ejemplo, para que con cierto movimiento se represente como una pulsación del ratón, ¿vale? Incluso con pulsadores. Y, bueno, y luego incluimos un conjunto, unas galerías de pictogramas, ¿vale? Supongo que todos conoceréis la página de Arasac, ¿sí? Los que, ¿vale? Es una página, una comunidad que se dedica a, que tiene elaborados muchísimos pictogramas. Entonces, los que utilizamos, pues, están basados en ellos. Vale, bueno, esto es más o menos el aspecto que tiene el gestor de los pictogramas. Esta es la imagen del creador de tableros, ¿vale? Y esta es la imagen del reproductor, ¿vale? Ahora, luego lo veremos con un ejemplo. Vale, más cosas. Bueno, esto ya para, así, para frikis en plan técnico. La aplicación está desarrollada en Python y Mono, ¿vale? Utiliza el festival, el festival, perdón. Utiliza el sintetizador de voz festival, ¿vale? Que tiene, bueno, ahí lleva unas voces hechas por la Junta de Andalucía, que en castellano están bastante bien. Vale, bueno, y luego podéis reproducir cualquier tipo de archivo, incluso se podrán grabar sonidos. Vale, y, bueno, tiene diferentes tipos de imágenes, soporta PNG, JPG, GIF, ¿vale? Y, bueno, luego dice que se integra con otras aplicaciones, ¿vale? Concretamente con OpenOffice, ¿vale? No tiene, el AMIC no tiene la posibilidad de imprimir pictogramas directamente, sino lo que hacemos es hacerlo a través de OpenOffice. Podéis seleccionar unos cuantos pictogramas y decir, vale, voy a hacer mis tableros en papel, ¿vale? Pues tenéis la posibilidad de hacer esto con OpenOffice, ¿vale? Luego veremos cómo se hace todo. Vale, bueno, después ya lo típico, ¿no? ¿Qué nos ofrece? Pues la interfaz gráfica amigable, esto en teoría lo más amigable que hemos podido, ¿vale? Luego sí está, tiene soporte para hacerlo, para comunicarse en castellano, inglés y valenciano y está diseñado para compartir recursos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros tengamos nuestros tableros, hay otros comunicadores que igual es un poco complicado el tema de... Yo tengo mis tableros, a ver cómo los paso, o bien de casa que los he hecho, traerlos al cole o bien compartirlos con algún compañero. Pues lo hemos hecho lo más fácil de compartir este tipo de recursos, ¿vale? Simplemente tienes un único archivo y con esto puedes llevarlo donde quieras. Y luego incluye el comunicador pictográfico básico que hace de UTAC. Esto es, bueno, un comunicador que han hecho en la Facultad de Psicología, creo que sí, de la Universidad de Barcelona, ¿vale? Que ya es un conjunto de tableros, pues que tiene un comunicador bastante básico con el que los chavales ya pueden ir trabajando. Ya os digo, esto también lo ideal es que cada chaval es un mundo en estos casos. Y lo ideal es que hagamos los tableros adaptados, lo más adaptados a cada uno de nuestros alumnos. Vale, bueno, lo que os comentaba, incluye pictogramas de Arasac, permite crear vuestros propios pictogramas, incluso incluir fotografías, ¿vale? Como queráis ya. Y, bueno, permite el uso conjunto de galerías con otras herramientas, ¿vale? Esto es lo que os comentaba de OpenOffice. Vale, bueno, ¿cómo se organiza todo esto? Pues el elemento básico que tenemos es el pictograma. Un pictograma en UREXAMIC lleva un nombre, lleva un idioma asociado, ¿vale? Lleva una etiqueta, una imagen con un color de fondo, ¿vale? Estos colores se corresponden con el código de colores del SPC, ¿vale? Es un código de colores que en función del tipo de concepto de que se trate, pues es de un color o es de otro. Los verbos son de un color, los sustantivos de otro, ¿vale? Luego lo veremos todo con un ejemplo. ¡Ay, espera! Bueno, y como veis dice que lleva acciones por defecto, ¿vale? Estas acciones por defecto bien serán reproducir un archivo de sonido o bien sintetizar el texto a voz, ¿vale? Entre otros que ahora os enseñaremos. Vale, ¿qué más? Pues tenemos estos pictogramas que se organizan en galerías, ¿vale? Y luego tenemos lo que son los tableros de comunicación, ¿vale? Que es ya lo que el chaval utiliza para comunicarse, ¿vale? Son matrices, ¿vale? De filas por columnas donde se organizan los diferentes pictogramas para poder comunicarse, ¿vale? Esto está organizado en proyectos, ¿vale? Y además llevamos las voces de festival, ¿vale? Llevamos las de la Junta de Andalucía y opcionalmente se pueden poner unas que hay en valenciano catalán, ¿vale? De la Universitat Politècnica de Cataluña. Vale, bueno. A efectos prácticos. ¿Cómo instalamos todo esto? Pues en la versión de infantil del Iurex 11.09 el AMIC vaya incluido, ¿vale? No tenéis que hacer nada y simplemente pues con instalar el sistema ya podéis utilizarlo. Luego en la versión de escritorio simplemente os metáis en el Synaptic, ¿lo conocéis? Sí, ¿no? Antes que nada, una pregunta que tenía que haberos utilizado, que tenía que haberos preguntado antes. Me habéis dicho que, bueno, casi todos sois docentes, ¿no? Vale. ¿Utilizáis Iurex habitualmente en clase? ¿Uno? Joder. 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 Dos, vale. Bueno. Solo no. Vale. Vale. Bueno. Pues utilizarlo, ¿vale? Que está más chulo. Bueno, el Synaptic es la utilidad que llevamos para... Bueno, que lleva Ubuntu y Iurex para instalar paquetes, ¿vale? Para instalar software. Vale. A diferencia de Windows que tú dices, ostras, quiero tal programa. Te lo buscas en el emule, lo instalas y te instala el programa y 4 o 5 virus detrás. Aquí no, ¿vale? Aquí tienes unos repositorios donde los programas que funcionan ya en tu sistema ya están. Entonces, simplemente abres el Synaptic, que es el gestor de estos paquetes, buscas Iurex Amic y él ya mismo te saca todos los paquetes, todos los programas que se corresponden a él. Vale. Como veis, hay uno que es Iurex Amic Basics, ¿vale? Que este... Esto es un metapaquete que se dice, ¿vale? Es un paquete, un programa que incluye a todos los demás, ¿vale? Yo aquí es que los tenía instalados uno por uno, ¿vale? Pero bueno, todo lo que salga Iurex Amic simplemente le dais y lo instaláis. Vale, bueno, y esto de usos de la aplicación, vamos a ver con un ejemplo, pues todo esto, ¿vale? Cómo manejar galerías, ¿vale? Cómo hacer varias cosas, ¿vale? Esto os lo explico mejor con ejemplos. Espera, esto... Es que lo veo... Cerramos y lo ponemos luego. Vale, empezamos esto, la primera parte, sobre todo para docentes, ¿vale? Vamos a ver cómo trabajar con este gestor de cómo hacer pictogramas, ¿vale? Y cómo crear los tableros de comunicación. Ay, coño, sí, 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 lo tengo. No me acordaba. Vale, pues donde tenemos... Habíamos dicho que en creación de ODE, ¿vale? Tenemos lo que son las aplicaciones para crear cosas en Amic. Vale, tenéis aquí el editor de tableros. Aquí hay cuatro galerías, ¿vale? Estos son accesos directos a las carpetas de imágenes y sonidos que tenemos, ¿vale? Y el editor. Vamos a él. Vale, pues más o menos el editor de pictogramas tiene esta forma. ¿Veis que aquí a la izquierda tenemos organizados... Tenemos las diferentes categorías en que se organizan los pictogramas, ¿vale? Seleccionamos una cualquiera, ¿vale? Y aquí nos aparecen los pictogramas asociados a esta categoría. ¿Vale? Si seleccionamos uno, ¿vale? Si os fijáis aquí, nos sale cómo queda el pictograma. Tenemos... Los alimentos en concreto se muestran de este color. Si fuésemos, por ejemplo, a expresiones, creo que es en lila. ¿Vale? El lila representa expresiones o estados de ánimo. ¿Vale? Entonces, seleccionamos los pictogramas. Vemos que nos aparecen... ¿Vale? La descripción nos aparece aquí abajo. ¿Vale? Y tenemos el nombre que podemos darle al pictograma. Tenemos la clase a la que corresponde. Pues cambiando este. Simplemente cambiaríamos de categoría aquí. ¿Vale? El idioma en el que está. ¿Vale? De esto ahora hablaremos un poco. El aspecto que tiene, bueno, es la imagen. De aquí, si le damos, podemos cambiar la imagen a la que queramos dentro de la galería. Si os fijáis aquí, podríamos incluso poner... Bueno, podemos poner cualquier imagen que tengamos en el ordenador. ¿Vale? Ahora os comentaré un poco más en detalle esto. ¿Vale? El color del fondo. ¿Vale? Podemos cambiarlo. El título, bueno, la etiqueta. ¿Vale? Una cosa es el nombre. ¿Vale? Otra cosa será la etiqueta que mostramos aquí abajo. ¿Vale? Si modificamos esto, pues veis que allí... ¿Vale? Que aquí desaparece. ¿Vale? Y el... Bueno, y esto será el texto hablado. ¿Vale? Bueno, luego podemos cambiarle el tipo de letra. ¿Vale? Y si lo queremos arriba o abajo. ¿Vale? Y aquí tenemos el texto que se sintetiza. ¿Vale? Si queremos probar cómo queda... Le damos aquí. Adiós. ¿Se oye? Me ha parecido irlo por el fondo. Espera. A ver si tengo más voz. ¿La tengo a tope? No. No le doy. No le doy. Ahora. Adiós. ¿Vale? Ahora sí. ¿Vale? Es las voces del festival. ¿Vale? Más o menos. Bueno, aquí podemos elegir un sonido también. Un archivo de sonido. Incluso grabar sonidos. Bueno. Vale. Esto del idioma que tenemos aquí, esto no es un traductor automático. Esto no es como en el Word, por ejemplo. Si un texto le decimos que lo queremos en inglés o en español, no nos lo traduce. ¿Vale? Simplemente nos lo corrige en ese idioma. Esto es más o menos lo mismo. ¿Vale? El idioma aquí simplemente es para saber en qué idioma estamos describiendo esto. ¿Vale? Para decirle al sintetizador de voz si va a hacerlo en un idioma concreto o en otro. Por ejemplo, aquí si ponemos ahora inglés. ¿Vale? Le damos adiós. Adiós. Más o menos. Lo ha dicho en inglés. Si le ponemos en valenciano. Adiós. ¿Vale? Es un poco la pronuncia en un idioma o en otro. ¿Vale? Simplemente por pronunciación. ¿Vale? Tenemos también la posibilidad de, aquí arriba, adaptar la velocidad de reproducción de voz. ¿Vale? Esto nos lo comentaron en algunos coles, que el sintetizador de voz igual iba muy rápido. ¿Vale? La velocidad normal suele ser 1,5. ¿Vale? La que va por defecto en festival. Aquí podemos hacer que vaya más rápido o ralentizar mucho la síntesis de voz. ¿Cuál es el problema? Que cuando más lenta la hagamos, pues más se notan los defectos. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, más se nota la voz esta robótica que veis. ¿Vale? Si le ponemos la voz a 3. ¿Vale? Ahora sonará fatal. Ahora veréis. Adiós. Bueno, más o menos. ¿Vale? Pero bueno, es eso. Dejamos la voz a la velocidad normal. ¿Vale? Bueno, podemos cambiar voz de hombre y de mujer. En inglés solo está la de hombre. ¿Vale? Pero aquí, por ejemplo. Adiós. Vale. Y en valenciano lo mismo. Adiós. Vale. Más cosas. A ver. Bueno, aquí, pues, podemos hacer lo que queramos. Vamos a crear una para ver cómo se haría. ¿Vale? Aquí, si veis, tengo una que pone Requena y otra Alicante por ahí arriba. ¿Vale? Que es de las últimas charlas que dimos. ¿Vale? Vamos a crear una categoría nueva. Pues, educa a parte mismo. Le damos a crear. Vale, la tenemos aquí. ¿Vale? Ahora no tiene pictogramas, evidentemente, porque la hemos creado nueva. ¿Vale? Vamos a copiar un par de pictogramas de aquí mismo. ¿Vale? Y los pegamos. ¿Vale? Ya tenemos tres pictogramas nuevos en nuestra categoría. ¿Que queremos modificar lo que sea? Pues, le damos aquí. En lugar de ambulancia, pues, ponemos un volante. ¿Vale? ¿Vale? Le damos a guardar. ¿Vale? Ya tenemos ahí el dibujo del volante. ¿Vale? Ya os digo, aquí podemos cambiar lo que queramos. ¿Vale? Incluso... Os explico ahora. Vamos a cambiar la imagen de nuevo. ¿Vale? Si os fijáis aquí, tenemos, por una parte, la galería de imágenes por defecto. ¿Vale? Estas son las que lleva el festival de yo. El AMIC incorporadas, ¿vale? Las que vienen de casa, podríamos decir. Y luego tenemos una galería de imágenes personalizada. ¿Vale? Estas son nuestras propias imágenes. ¿Vale? Esto no está en nuestro escritorio. No es nuestro escritorio, sino que son las imágenes que el propio AMIC tiene nuestras. ¿Vale? ¿En qué se diferencia esto? Bueno, primeramente en la ubicación, que cada uno está situado en un sitio. ¿Vale? Pero esto es simplemente porque el AMIC necesita saber dónde tenemos nosotros guardadas las imágenes que él utiliza. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a la hora de crear un... A la hora de compartir estas cosas, pues él lo que hace es comprimiros todo lo que tengáis. ¿Vale? Relacionado con un panel o con una categoría. Y, bueno, y necesita saber dónde está para eso. ¿Vale? Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Vale? Nos vamos a coger cualquier imagen que tengamos en esta, por ejemplo. ¿Vale? Un fantasma que hay por ahí. ¿Vale? Le damos a qué queremos esa imagen y nos dice. La imagen no se encuentra en vuestra galería personal. ¿Vale? ¿Quieres importarla? Le decimos sí. ¿Vale? Vemos que nos sale aquí el dibujito este. Le damos a guardar. ¿Vale? Ya lo tenemos ahí. ¿Vale? Ahora, si le diéramos otra vez, ¿vale? Veis que en la galería de imágenes personalizada, ¿vale? En vuestra galería de imágenes de AMIC, ya tenéis esta imagen. ¿Vale? ¿Por qué lo hacemos así? Pues simplemente porque si ahora te vas al escritorio y te cargas la imagen del fantasma, ¿qué hacemos con ella? ¿Vale? El programa no sabe dónde enlazarla. ¿Vale? Entonces, lo que hace es guardarse una copia donde él sabe que lo tiene, así para cuando hagamos cualquier otra operación, saber que las tiene ahí. ¿Vale? ¿Vale? Lo dejamos así. ¿Vale? Bueno, nos sale ambulancia en lugar de fantasma, pero bueno. Le ponemos aquí fantasma. Vale. Le cambiamos el coro de fondo, como queramos. Es totalmente personalizable todo esto. ¿Vale? Incluso, bueno, esto es un PNG, ¿vale? Por eso tiene transparencias, por eso se ve un poco así. Vale. Le damos a guardar. Vale. Ya tenemos ahí el fantasma. Y ahora, pues, hacemos esto en casa, por ejemplo. ¿Vale? Y queremos llevárnoslo al cole. ¿Qué hacemos? Pues simplemente nos venimos a la categoría, ¿vale? Y en galería le damos a archivo, ¿vale? Crear un archivo, ¿vale? Un documento comprimido a partir de una galería. ¿Vale? Tenemos aquí todas las galerías. Le damos a la EducaParty. Le damos un nombre. Prueba, por ejemplo. ¿Vale? Y vamos a meterlo en el escritorio. ¿Vale? Le damos a exportar. ¿Vale? Y ahora, si nos fijamos en el escritorio, tendremos un documento, un fichero que se llama prueba.agz. ¿Vale? Con esto no nos hace falta ni copiarnos la carpeta de imágenes ni nada. ¿Vale? Hay otras aplicaciones de este tipo que sí que tienes que copiarte toda la carpeta donde estaba todo el proyecto y todo esto. ¿Vale? Aquí no hace falta. ¿Vale? Simplemente con esto tenemos para, por ejemplo, aquí ahora venimos a... Nos cargamos esta categoría. ¿Vale? Y vamos a importarla de nuevo. Ahora ya no teníamos lo que habíamos hecho. Llegamos al cole. Simplemente le damos a galería, archivo, importar galería desde un archivo. Venimos al escritorio y abrimos prueba.agz. Perfecta. ¿Vale? Os dice sobrescribir, custom, ghost, png. ¿Vale? Esto es el nombre del dibujito del fantasma. ¿Vale? Con esta otra, si os veis, las dos ocupan lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hemos copiado, cuando hemos eliminado la categoría, las imágenes que había en la galería no se eliminan. Claro, evidentemente. ¿Vale? Porque pueden estar referenciadas por otras galerías. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le decimos que sí o no. ¿Vale? Y el mismo ya os dice, vale, se ha creado una categoría nueva. ¿Vale? Cero temas nuevos. Bueno, y una imagen nueva. ¿Vale? Le damos. De acuerdo. Y ya tenemos aquí otra vez. La misma categoría. ¿Vale? Más cosas. Queremos trabajar, pues hacer esto en papel. ¿Vale? Pues vamos a utilizar Open Office para hacerlo. ¿Vale? ¿Cómo? Pues seleccionando la categoría. ¿Vale? Venimos a galería y ahora vamos a exportarlo. ¿Vale? A una galería de imágenes de Open Office. Le damos aquí. ¿Vale? ¿Nombre de la galería? Pues EducaParty. ¿Vale? ¿Vale? Dejamos los pictogramas, las imágenes con 300x300. ¿Vale? El borde 2020. ¿Vale? Esto más o menos está bien. Le damos a de acuerdo. ¿Vale? La conversión se ha realizado con éxito. ¿Vale? Ya tienes tal y cual. ¿Vale? Ahora venimos. Abrimos el Open Office. Un editor de presentaciones mismo o con el de imágenes. ¿Vale? Vamos a hacer una presentación nueva. Y aquí abajo tenemos el icono de la galería de cosas que lleva el Open Office. ¿Vale? Estas son galerías que hay incorporadas ya en... Bueno, en UREX para Open Office. ¿Vale? Y ahora si buscamos por la E, aquí tenemos una que se dice EducaParty. Si le damos, tenemos ahí los pictogramas que habíamos creado. ¿Vale? Que queremos hacer un PowerPoint con ellos. Tan fácil como arrastrar y jugar. ¿Vale? Este, si os fijáis, nos sale así porque habíamos seleccionado el fondo que lo teníamos en azul. ¿Vale? Y esto sería básicamente lo que es la herramienta para crear pictogramas. ¿Vale? ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez creados los pictogramas, tenemos que hacer los tableros de comunicación. ¿Vale? Cerramos aquí. ¿Vale? Descarta. ¿Qué hora es? ¿Vale? Cerramos ya esta. ¿Vale? Y seguimos. Más creación de ODE. Venimos de nuevo a creación de ODE. ¿Vale? Y al editor de tableros de comunicación. ¿Vale? Esto es el aspecto que tiene más o menos la herramienta para crear tableros de comunicación. Aquí arriba tenemos organizados los proyectos. ¿Vale? Y aquí abajo nos aparecerán los tableros que tiene cada proyecto. ¿Vale? Esto era un ejemplo que habría por ahí. ¿Vale? Y os comenté antes en la presentación que incluíamos el comunicador pictográfico que hace de la unidad de técnicas aumentativas de la Universidad de Barcelona. ¿Vale? Estos son los grids, los tableros que se corresponden a ese comunicador. ¿Vale? ¿Vale? Os explico más o menos cómo se haría un tablero de estos nuevos. ¿Vale? Sería crear un proyecto nuevo. ¿Vale? Proyecto EducaParty. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Vamos a añadirle un grid nuevo. ¿Vale? De dos filas por dos columnas. ¿Vale? Hay un nombre. Tablero 1 en abreviado. ¿Vale? Entonces, aquí hay dos formas de meterle aquí información. ¿Vale? Si le damos con el botón de la izquierda, nos sale algo parecido a lo que teníamos antes. ¿Vale? Tenemos aquí todos los pictogramas que tenemos en la galería que habíamos creado. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, si nos vamos a EducaParty, tenemos los pictogramas que habíamos diseñado antes. ¿Vale? Pues seleccionamos uno, le damos a de acuerdo, nos lo mete aquí. ¿Vale? Y así, pues podemos más o menos ir seleccionando categorías y creando los tableros. ¿Vale? Ahora mismo, bueno, no tiene tampoco ningún sentido el tablero este. ¿Vale? Simplemente es para que veáis cómo funcionaría. ¿Vale? Aquí mismo podéis modificar esto también. ¿Vale? Si le dais con el botón de la izquierda, ¿vale? Podéis, bueno, podéis copiar, pegar pictogramas, intercambiarlos de posición. ¿Vale? Y editarlos. ¿Vale? Esto es bastante parecido a lo que teníamos. Podéis cambiar la etiqueta, podéis cambiarle la imagen. ¿Vale? El color del fondo. Y aquí nos aparece algo nuevo. ¿Vale? Tenéis la posibilidad, bien, de sintetizar un texto, de reproducir un sonido. Y aquí estas dos opciones nos aparecen nuevas dentro del tablero. ¿Esto para qué es? Para poder enlazar tableros. ¿Vale? Hacer una especie de hiperenlaces, de hipervínculos entre unos tableros y otros. ¿Vale? Un tablero nuevo, pues del proyecto de OkaParty no hay de momento ningún tablero en él. Pero podemos enlazar a tableros de otros proyectos. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, pues tenéis todos estos tableros para enlazar. ¿Vale? O bien darle a volver atrás para que cuando se referencia un tablero desde otro, pues poder volver al tablero que ha referenciado a este. ¿Vale? El volver atrás en el navegador web. ¿Vale? Pues con esto, más o menos... Bueno, así es como se harían los tableros. Si le queréis echar un vistazo al... Dijimos que no. Si le queréis echar un vistazo a esto, pues bueno, es... Más o menos es el comunicador del UTAC este. ¿Vale? Aquí tiene animales 3. ¿Vale? Este tendrá aquí el botón para volver atrás. Si os fijáis en este, si lo editamos... Veis, este sí que tiene marcada la opción de volver atrás. ¿Vale? Si os fijáis en este, tiene que enlaza en el animal stress. ¿Vale? Así, pues podemos crear toda una jerarquía de tableros, ¿vale? Mediante... Dentro de la cual el chaval pues va navegando y va seleccionando el mensaje que quiere. ¿Vale? ¿Vale? Pues con esto creo que ya las herramientas de autoria están. ¿Vale? ¿El resultado? Pues tenemos nuestros tableros hechos. ¿Vale? Simplemente nos vamos a aplicaciones. Educación. ¿Vale? Educación especial. ¿Vale? Aquí, bueno, dentro de la... Bueno, como veis, ¿vale? Ya aparece por primera vez dentro de educación un menú para educación especial. ¿Vale? Y dentro de él pues tenéis, bueno, un enlace a las herramientas online de Arasac. ¿Vale? Arasac permite crear pictogramas también. Permite hacer tableros. ¿Vale? Y aquí tenéis un enlace a la página de herramientas. ¿Vale? Todo a través de la web. Y tenéis aquí el lanzador de parellas de tableros de Amic. ¿Vale? Si le damos... Él nos muestra aquí para seleccionar el... El tablero que queramos. ¿Vale? Buscamos el índice. ¿Veis un índex por ahí? Aquí está. ¿Vale? Y le damos a reproducir al índice. ¿Vale? Si os fijáis, ¿vale? Veis que hay algo que va moviéndose por ahí. ¿Vale? Esto es el... Bueno, un barrido que hace. ¿Vale? Hacemos primero un barrido vertical y luego un barrido horizontal. Cuando tenéis solo un ratón, ¿vale? El barrido no se muestra. ¿Vale? Pero en el caso de tener dos ratones, el segundo ratón actúa como pulsador. ¿Vale? Entonces, el programa detecta que tiene dos ratones. En este caso, uno es el touchpad este mismo del ordenador y el otro es el ratón que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, uno funciona en principio como selector de pictogramas y el otro funciona como pulsador. ¿Vale? No sé cuál será cuál. Le doy a este mismo. ¿Vale? ¿Vale? Ahora, si os fijáis, le he dado al que ponía cuerpo, ¿vale? Y me ha enlazado al tablero de cuerpo. Voy a ver si con este va. ¿Vale? Pues no. ¿Cepillo? ¿Dónde está el cepillo? Sí, no, pero le he dado arriba. ¿Vale? Entonces, con esto lo que hacemos es simplemente seleccionar, ¿vale? Podemos volver atrás. ¿Vale? ¿Sensaciones? Frío. ¿Vale? Si veis aquí abajo, va mostrándose lo que es la construcción del mensaje. ¿Vale? Vamos volviendo. Bueno. Y, pues luego ya tenemos la posibilidad de reproducir la última palabra que hemos hecho, reproducir todo el mensaje o bien borrarlo. ¿Vale? Le damos a reproducirlo todo. A ver. Cepillo de dientes. Frío. Suerteza. Cansado. ¿Vale? Y él nos ha sintetizado, ha reproducido este mensaje que había creado el chaval. Y, bueno, más o menos con esto ya tenemos toda la parte de comunicación aumentativa y alternativa. ¿Vale? Si queréis alguna pregunta respecto a esta parte. ¿Todo claro? Dime. En la versión 1109, que está ahora en fase beta ya, tienes para descargarte ya toda la versión. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, bueno, en la 1109, en la versión de infantil, viene ya preinstalado. ¿Vale? Y si utilizas la de escritorio, simplemente desde el Synaptic mismo pones yurexamic y el mismo te lo busca. Simplemente, mira, te vienes aquí a Sistema. Venimos a Sistema. Preferencias no. Administración, Synaptic, gestor de paquetes. ¿Vale? ¿Vale? Le das aquí a Buscar. Y poneis Lliurexamic. Vale, y aquí ya os muestra todo. ¿Vale? Y aquí ya seleccionas todas las aplicaciones que quieras. ¿Vale? En principio... Esperar un poquito a que os den el micrófono, levantar la mano, pero es que si no, no sale en streaming. Espera, espera. ¿Vale? Gracias. Es una herramienta que acabamos de sacar, hemos estado desarrollando este año, pero en principio para el curso que viene el manual estará ya. Manual tipo tutorial lo tendrás disponible ya. Vale, eso mismo. Luego os enseñaré un blog donde anticipamos. Gracias. 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 ¿Tenéis disponible el código fuente para cualquier otra distribución que no sea Yurex? Para otra distribución. Bueno, en principio está hecho para Yurex, pero no, está en principio en Ubuntu. ¿Pero está disponible el código fuente para la comunidad? Sí. ¿Tenemos su versión público? Sí. Oye, oye, oye. Oye, oye. Verdaderamente solo quiero saber si está. Si está, luego nos sentamos. Sí, 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 está, está. No me interesa que me lo enseñéis ahora. Lo vemos luego más tarde, sin problema. No, que es, mira, aquí. ¿Ves? Entiendo. En apps. Mira. De aquí. Esto es el código fuente, o sea, para compilar. Quiero decir, los devs a partir de Lucid van seguramente a funcionar en Ubuntu y en Debian. Esto es Python y Mono. Quiero decir, sin problemas. Vale, con eso me vale. Gracias. Claro. Vale. Os enseño ahora un par de aplicaciones. Bueno, ¿queréis más preguntas sobre esto? Vale, ahora que os apuntéis la dirección del blog, ¿vale? Bueno, luego os la dejaré aquí en grande, ¿vale? Para que os la apuntéis y ahí hagáis y tenga más visitas que las que le hago yo. Vale, a ver, nos quedaban un par de cositas. Gracias. 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 Bueno. Esto fuera. ¿Cómo va? Pues ya Esto no puede estar Que no me haré demasiado Ahí es Iré más rápido así Vale Nos quedaban las herramientas de accesibilidad Vale, aquí es comentaros Un par de aplicaciones Vale, por una parte Bueno, esto es He puesto ahí un ejemplo De lo que Jurex o el software libre Puede hacer por usted Vale, podría haber puesto también Pídase y se le dará Vale, esto es una aplicación Que con una de las visitas que hicimos A un centro de educación especial Nos pidieron Vale Que ahí, bueno Había chavales O bien Iban con silla de ruedas O que Eran chavales muy pequeños Que para acceder a la pizarra digital Pues tenían Tenían problemas Y nos dijeron No podríais hacer Pues una aplicación Que se viera una ventanita ahí abajo Y que el chaval Que es bajito O que va en silla de ruedas Pudiera acceder Ahora, por ejemplo Si esto fuera una pizarra digital Pues yo no llegaría Vale Entonces ¿Qué hicimos? Fue plantearnos A ver Vamos a hacer Como ejemplo El C-Paint Es mi Paint Bueno Damos Este Vale Por ejemplo El TuxPaint mismo Vale Si le damos acceso universal Vale Aquí tenemos El Eurex Mini Screen Si le damos aquí Vale Veis que aquí abajo Nos sale lo mismo Pero en pequeñito Vale Aquí el chaval Si que puede En este caso yo Si que podría Más o menos Ángel Si que llegaría Vale Si que podría Más o menos dibujar Vale Lo que hace es Tenemos seleccionada Una herramienta de pintura Vale Damos por aquí Si os fijáis Aparece el trazado En un color Y ahora Vale Lo que hace es Reproducir El movimiento Que hemos hecho abajo Reproducirlo En la pizarra digital Vale Esto es para Pues Para eso Para cualquier tipo de actividad Que tengamos en el notebook O cualquier presentación En la que el chaval Tenga que interactuar Pues Así Pues Lo tiene Lo tiene bastante más fácil Vale Y luego ya Y luego pues ya tenemos El El Eviacamp Lo conocéis Este Aquí si que tengo que sentarme Ostras lo que ahora Vale Ahora En teoría Ángel hazlo tú Y yo te Vale Usted dirá Es que no veo tampoco Tengo que hacer Estoy bien Más atrás Vale Esto es una aplicación De control del ratón A través de A través del movimiento De la cabeza Vale Le damos A Fuera El tutorial Vale Vas a mover el ratón ¿Y ahora ya? Ya Vale Si os fijáis Yo no toco nada Y él Con el movimiento Un poco de De la cabeza Vale Pues se puede Ir a un lado A otro Arriba abajo Vale Y esto para chavales Con Que no puedan Manejar un ratón Vale Pues simplemente Con el movimiento De Si tienen un poco De movilidad En la cabeza Vale Pues pueden Pueden utilizar El ratón Te saco No te vayas Ay Bueno Gracias por su atención Pone ahí arriba Espera que esto está en marcha Bueno Hemos cerrado la ventana Pero nos ha cerrado La vía cama Bueno Gracias Un aplauso para el sofredo Os dejo con Ángel Otro compañero Ruegos y preguntas Venga Habéis preguntado ya Cosas antes Pero bueno Si tenéis más Más dudas O cualquier cosa Vale Mientras Ángel Termina de montar Bueno Os lo voy presentando Si no Él es Ángel Berlanas Desarrollador también Del proyecto Y ahora Esto se me ha quedado así Que no Quita Apago Apelo Bueno Y él os va a explicar Todo lo que es la adaptación Para infantil Vale El libro que estábamos utilizando Es la adaptación Para infantil Vale Pensada para Ciclos de infantil Y primario Vale En ella hemos introducido También Toda la parte De accesibilidad Vale Para educación especial Y ahora Él os comentará Más específicamente Todas las aplicaciones Y todos los recursos Que llevamos Para educación infantil Gracias Gracias. Gracias. Bueno, yo soy Ángel Berlanas Vicente, desarrollador del proyecto Llibres y voy a enseñar un poco la adaptación de infantil, por qué hacemos una adaptación para infantil, qué usuarios tiene, o sea, qué usuarios objetivo tiene, etcétera. Ahora… ¿Se ve bien? Vale. ¿Y esto funciona? Perfecto. Gracias. Bueno, pues esta es la presentación de Llibres para infantil y primaria. Aparece en todas partes como Llibres infantil, pero bueno, ahora, un poco más adelante, veremos por qué. Veremos la distribución, el nombre, los usuarios que tiene, un poco los conceptos y actitudes que se pueden trabajar en el aula con Llibres infantil. Y, pues, algo más concreto de la distribución, pues ya por qué Llibres y no Ubuntu, que es esa parte de Ubuntu versus Llibres, el Llibres Du, que es una aplicación al igual que el Llibres Amic, desarrollada por consellería para intentar facilitar la vida al profesorado y al alumno, al alumnado también. También todos los recursos que incluye la versión de infantil y aplicaciones no solo de infantil, sino también de infantil y primaria, sino también todas las aplicaciones que podemos dar uso en ese ámbito. Bueno, lo primero es que el Llibres infantil, normalmente la dotación que entra a consellería y lo que nosotros solemos encontrar instalado es un ordenador en un rincón, en el rincón del aula de infantil, donde los alumnos, pues, se ponen allí y se van familiarizando, van jugando con él, etcétera. Y también podría ser que el Llibres infantil, pues, se instalara en el aula infantil, o sea, en el aula de informática de primaria, si la hay, y, claro, eso tiene el problema de que hay que llevar al alumnado hasta allí, que normalmente suele ser un paseo, lo que pone ahí, el paseo hasta la ley informática, porque infantil, pues, muchas veces está en otro edificio incluso, rodeado del patio, etcétera, y cogerte a todos los alumnos, a los 25, a los 23, a los 15, a los que sean, vamos a hacer la cola, y entre que vas hasta el aula, subes dos pisos y vuelves a bajar, que se te van 15 minutos de ida y 15 minutos de vuelta, tenías una hora, pues, casi como si no hubieras ido. Y también ahí aparece lo de necesidades especiales, porque, por ejemplo, el programa que acaba de comentar mi compañero, el Llibres mini screen, si se monta una pizarra digital en el aula, pues, los niños tienen el mismo problema que los minusválidos, es decir, las personas con silla de rueda, y es que no llegan arriba de la ventana. Entonces, pues, poder utilizar todas las herramientas, pues, cómodamente desde el aula. La distribución está orientada al ciclo infantil y la etapa de primaria, de primer, o sea, todos los ciclos de primaria. Ahí pone en contra de aplicaciones para todos los niveles. Eso quiere decir, pues, que desde el Gisplay o el SciCache, que ahora luego comentaremos, que son, digamos, aplicaciones para niños muy pequeños, que no hay, o sea, no le falta ni saber leer ni nada, manejar el ratón, etcétera, y poco más. De hecho, son aplicaciones para ir, que poco a poco el ordenador vaya perdiendo el miedo, vaya conociendo cómo funciona un ordenador, etcétera. Y hasta el PIROMATS. El PIROMATS es un generador de exámenes de matemáticas que genera exámenes hasta sexto y quinto de primaria. Entonces, también, pues, digamos que esto está incluido en la distribución de jurex infantil. Entonces, podemos ir desde un punto hasta el otro. Mi compañero ya lo ha enseñado en el menú de educación. Antes, digamos, esto era un totum revolutum, aquí vea de todo. Y ahora hemos intentado que sea, digamos, lo más separado posible y lo más claro posible, tanto para el alumno como para el profesor. Todo lo de educación especial está ahí en este menú, la parte, digamos, que tiene que lanzar el alumno. Aquí no solamente está el MLA-MIC, yo es que no lo tengo instalado. Yo, por ejemplo, también tengo, pues, Chucremen de Paraules, la Grancha de Pérez. Estos son recursos que luego más adelante veremos. En infantil y primaria, digamos, son todas las aplicaciones que desde consellería y con ayuda de los docentes hemos catalogado y clasificado para que estén aquí. Y luego ya en secundaria, digamos, pues, aplicaciones que son, digamos, concretamente ya de, más de secundaria, por ejemplo, matemáticas para la ESO, la tabla periódica, etc. Aquí en este primer nivel, en educación, un poco por comentar, tenéis, pues, de todo. Desde cosas que se pueden gastar en todos los ciclos, o al menos no teníamos claro exactamente dónde ponerlo solamente. Desde el Edilim, que es un editor de libros interactivos multimedia. El Solfege, que es una cosa para entrenar escalas y para enseñar musical. El omnipresente J-Click, que supongo que todos conoceréis, aunque venga ahí del mundo Windows, el Click 3.0, antiguamente. Y luego el J-Click, la cantidad de librerías que se han hecho, de la XC, etc. Luego, perdón, el Clavaro, que es un entrenador para tipografía, etc. Digamos, esto es un poco más genérico. Pero estábamos explicando todas las aplicaciones que lleva. No es el objetivo de este taller, charla, pues, contarlo todo, porque estaríamos aquí seis horas descubriendo todas las cosas que tiene. Pero, bueno, para investigar y una breve pincelada, pues, no está. Los usuarios, pues, son tanto el profesorado, que le tiene algo de miedo también, por lo menos a lo que es el mundo del software libre, acostumbrado al Windows que viene preinstalado en todos los ordenadores, pues, un poco que le pierda el miedo y que vea que esto no es muy diferente. Y que, de hecho, hay muchas ayudas y que esto ya se lo damos pensando que no tiene que ir al Softonic a descargarse los programas. Y que, quitando los dedos de las editoriales, que, por desgracia, en Windows funcionan siempre y en Linux no van muchas veces, aunque hay editoriales que ya van, digamos, concienciándose y dándose cuenta que hay un mercado ahí detrás, y poco a poco van añadiendo, pues, no hay mucho más. Por eso, es necesario matizar que el profesorado que puede intentarlo, que no es tan difícil. Y el alumnado, pues, nada, veremos todas las aplicaciones que hay. Realmente, los más pequeños se les va a poner la aplicación y van a jugar. Y están aprendiendo. Y les da igual aprender una cosa que otra, porque es la primera vez que ven un ordenador. Y enseñarles, pues, siempre tiene un valor, enseñar algo hecho con software libre. Conceptos que se pueden trabajar en el aula. Vamos a pensar en el rincón de infantil, ¿vale? En un ordenador aislado, en el aula, que está allí, que no tienes… Que puedes estar pendiente de los dos o tres que están allí trabajando en el ordenador, porque tampoco tienen muchos más, porque no caben. Puedes tener 25, pero en el ordenador hay uno. Entonces, pues, en el rincón de la informática, en el rincón del ordenador, puedes tenerlo allí. ¿Cómo conceptos se pueden tener? Pues, familiarizarse con el suelo del ratón. Bueno, que esto, a los que no son profesores de infantil y de memoria, pues, esto dirás, pues, tampoco es para tanto. Pero sí, porque esto, como dice ahí, la coordinación óculo-manual es complicada. Porque tú dices levantar el ratón y la vista sí que sube, pero en la mano empujas. Y si tú dices levanta a un niño de tres años, levanta el ratón o sube el ratón, seguramente hará esto. Porque es lo que entiende que tiene que hacer el ordenador. Y, además, es muy complicado seguirle la pista al ratón a la vez con los ojos y a la vez con la mano, queriendo llegar a un sitio. Hay muchísimos juegos, que ahora veremos algunos, que están ya en jures infantil, en esta versión. También, digamos, diseñados para esto. O sea, para juegos muy simples de barrer la pantalla. Por ejemplo, hay una imagen detrás y está, pues, pixelado o está borroso. Y tú vas pasando el ratón por encima, poco a poco, con paciencia, y se va mostrando la imagen. Entonces, hay un feedback. El niño ve que, haciendo un acto determinado, va viendo una imagen de otra manera. Y, pues, se esfuerza y lo intenta. También se ven conceptos básicos de conceptos matemáticos. El ordenador es una computadora y, obviamente, las cosas funcionan de una manera matemática. Y eso se ve desde lo más básico a lo que van a ver los alumnos. Desde programas para aprender a sumar, muy, muy simples. A ver que pueden juntar varios árboles en juegos, pequeños juegos, que puedes aplicar juntas varios ingredientes, por ejemplo, y sale una cosa, sale vaca vendo de color, etcétera. Conceptos espaciales, porque hay muchísimas aplicaciones también, de visinteligencia, etcétera. Pues, que se ve marca el gato que está encima de la mesa. Pues, los niños pueden hacer eso y verlo hasta la mesa, arriba, abajo, etcétera. Y selecciones, que es un poco lo que decía antes. También se ven, pues, conceptos, luego esto más avanzado. Lo que he dicho prácticamente era para el ciclo infantil. Ya un poco más adelante, pues, se pueden poner a buscar en Internet, pues, buscar información, cómo se puede utilizar el ordenador para buscar información acerca de trabajos que tengan que hacer, etcétera. También aquí pueden aprender, pues, igual que se manchan los dedos y pintan, o utilizar los pinceles para dibujar, etcétera, pues, también ver que con el tube paint, pues, se pueden ver los colores perfectamente. Y esto lo he lanzado antes de mi compañero. Aquí ven los colores, ven claramente que marcando uno, además, allá abajo, es que no se ve muy bien aquí. Pero, bueno, ahí abajo pone croc, ver clar, y, pues, un poco los nombres también, y marcas, y se va dibujando. También tenéis aquí los distintos pinceles, se pueden trabajar formas, se pueden trabajar muchas cosas, estrellas, etcétera. Aquí tenéis, pues, infinidad de cosas solamente para, y eso solo aquí en pinta, si vais a la estampa, pues, hay muchas, digamos, cosas predefinidas, formas, etcétera. Lea esto, pues, para investigar un poco lo que decía, conocer los colores, la forma de líneas y, pues, una introducción a la letra de escritura. Porque, claro, el alumno va leyendo, y hay, pues, aplicaciones para ir escribiendo, escribir el nombre, vamos a escribir el nombre en un documento de Word, lo vamos a imprimir, y vais a ver cómo queda. Y lo buscan, buscan su nombre en las letras en el teclado, etcétera. En un teclado que la consellería, en la dotación, suele enviar esto. ¿Vale? Es un teclado, pues, muy llamativo. Cosa a destacar, pues, por ejemplo, los números están en otro color. Esto es muy interesante. Las vocales, además, dentro de lo que son las letras, que están todas en azul, se diferencian claramente. No sé si eso se ve, pero, bueno, se diferencian claramente las vocales y las consonantes. Las vocales están mucho más claritas. Luego, las teclas que sirven para hacer cosas que son externas, las flechas, y las teclas un poco especiales, como pueden ser el escape, el imprimir pantalla, etcétera. Esto, pues, sirve también para que el alumno vaya familiarizándose con el teclado, aunque la posición no es exactamente la misma que en un teclado normal, sin la posición de las letras sí que es la que luego se van a encontrar. Las actitudes que podemos trabajar con todo esto, con la de compartir ideas. Esto viene también muy al hilo del software libre y es que están, igual que pone ahí hacer hipótesis, los alumnos están ahí, claro, suelen estar por parejas o incluso de tres en tres, y es que están y dicen, va a ver, dale ahí, y tú pones un juego y dice, a ver, ¿cuándo haces clic aquí? Pues igual hace esto, otro. Entonces, pues, poco a poco se van elaborando hipótesis, se van dando cuenta de cómo funcionan las cosas, etcétera. Aprender a jugar con los otros, una cosa que también es un valor para añadir. A respetar el turno, que esto también es importante, y más en los niños pequeños, cuando están enseñándoles hábitos, etcétera. Y es que ahora te toca a ti, y luego espérate un poco, que dentro de un rato le va a tocar a tu compañero, etcétera. Y lo que pone siempre que leáis artículos de temas de TIC en el aula, pues eso, de potenciar la atención, la discriminación, la memoria y la comprensión. Bueno, pues todo esto se puede hacer con Jurex Infantil, sin instalar nada más y tal cual viene configurado. Se pone el CD que se acaba de tostar, que te bajas de la página de JurexNet o directamente lo que instala. Ahora, si sois docentes de la Comunidad Valenciana y tenemos una dotación de infantil, directamente lo que viene instalado en ese ordenador, ya podéis hacer todo esto. ¿Por qué Jurex en este caso y no Ubuntu? Bueno, pues lo primero es que Jurex es una distribución adaptada especialmente. Se hace un esfuerzo desde la Consellería y desde el equipo de desarrollo para que todo, digamos, sea lo más fácil posible. Para el profesorado y el alumnado de infantil y primaria. Esto no lo le pasa a Ubuntu. Ubuntu es una distribución genérica que es estupenda y para escritorio está muy bien, pero tú tal cual le instalas, en una hora de infantil no tienes nada. Tienes esto. Tú te vas a aplicaciones juegos, porque de gráficos nada, el GIMP y ahora las últimas versiones además lo han quitado. Tú te vas a juegos y tienes el SSCADS, el Mayong, el Tetris y poco más, pero claro, esto sí sirve, pero como el buscaminas. Sin embargo, pues Jurex infantil se hace un esfuerzo porque sea todo lo más fácil posible y se incorporan multitud de aplicaciones. Obviamente, te puedes poner una Ubuntu, poner los repositorios de Jurex, instalarlo e instalarías todas las mismas aplicaciones. Pero bueno, para facilitar la vida del profesorado, todo esto ya viene instalado. Edubuntu, que es la opción educativa de Ubuntu, es una dona, que es lo que quería decir. O sea, tú instalas Ubuntu y te descargas de Ubuntu, que es un CDE además, y lo instalas sobre esa Ubuntu. Y es más faena para la parte del profesorado. Que en Jurex tal cual instalas, ya lo tienes todo configurado, no tienes que hacer nada. Y pues lo de siempre. En Jurex en Valencia, pues lo tienes ya en valenciano, en castellano, en inglés y una serie de idiomas oficiales de España. Esto pues para que les sea interesante. Y pues, digamos, aplicaciones que se han desarrollado especialmente para Jurex Infantil. El Jurex Du. ¿Qué es esto? Poner lanzador sencillo de aplicaciones y recursos. Bueno, muchas veces, bueno, lo que más nos queja, una de las quejas principales es que cuando el alumno le da aquí al menú. Claro, el niño de tres años, cuatro años o cinco años, ya en primaria ya se van desenvolviendo más con el ratón, etcétera. Pero digamos que tú, para decirle, vamos a jugar al Fantasmin, vamos a jugar al J-Click y ya lo tengo todo preparado y tal. Pero claro, el alumno es el que tiene que ir a darle. ¿Qué pasa? Que le da aplicaciones y sale todo esto. Tiene que irse a un menú, que es Educaciones. Por ejemplo, el J-Click. Va a un menú que es Educación y tiene que llevar el ratón hasta aquí, que a mí esto me cuesta poco, pero la simpaticidad suya no es tan fácil. Y buscar el J-Click y hacer clic. Vale, esto, si estamos delante con ellos, pues igual lo hacen bien. Pero como tengamos veinte en una aula de primaria, que nos los hemos llevado, para hacer esto podemos estar veintidós minutos. Porque, a ver, darle todos a aplicaciones. A mí no me va. Le dan dos, empiezan a ponerse nerviosos. Zaz, 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 zaz. Viajes el ratón. Eso no ayuda, en gran parte. No va, no va, no va, no va. Seño no me va, seño no me va, no me va, no me va. Y se ponen nerviosos y tienes, pues, un caos. ¿No? Entonces, ¿qué hicimos? Pues, no podéis hacer algo para que esté más fácil. Pues, en Jures Infantil, aquí abajo, ¿veis una pelotita? Se ve bien desde todas partes. Bueno, pues, al lado de mostrar el escritorio, en Jures Infantil aparece una pelotita, que esto es el Jures Do. ¿En qué consiste? Cuando se le da, digamos que se intenta que el alumno no tenga que venir a aplicaciones y buscar. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se pulsa, aparece, aquí está, muy en grande y en las pantallas táctiles, táctiles funciona muy bien, aparecen las aplicaciones que tenemos en educación. Y esto además es configurable, ahora lo veremos. Cosas buenas, que aquí, claro, los botones son enormes y ahí tienen un… es muy fácil ver lo que estamos seleccionando. Y si además es un tablet o es una pizarra digital, pues, esto es muy vistoso. Entonces, con este, por ejemplo, con esta flecha hacia la derecha, pues, nos vamos moviendo. Como vamos a buscar el Binevent, por ejemplo, pues, vamos marcando hasta el Binevent y hacemos clic encima. Esto es como ir al menú, buscar el Binevent y ir a… y aquí tenéis el Binevent instalado ya y podéis ya empezar a trabajar con los alumnos. Esto sería lo mismo, que venía al menú de aplicaciones, educación, infantil y primaria y aquí dentro buscar el Binevent. Si os doy cuenta, el menú de aplicaciones de infantil y primaria es enorme. Aquí ya sale, ya el menú ya se tiene que mover hacia arriba y hacia abajo. Entonces, realmente hay una, digamos, hay una gran cantidad de recursos en esta nueva versión ya instalados en Jures Infantil. Bien, esto es el Jures Do. Si no queremos seleccionar nada, pues, funcionaría dándole otra vez a la pelotita y se cierra. Y ya está. Esto es. Que queremos, por ejemplo, aquí, pues, veis, está todo, digamos, todo el menú de educación y educación infantil. Bien, imaginaos que nosotros también queremos utilizar, porque usamos mucho, todas las aplicaciones que hay en gráficos. Pues, para configurar, porque nuestros niños están utilizando eso continuamente, pues, para configurarlo es tan fácil como hacer botón derecho, settings, esto falta por traducir. Y aquí se ven, veis que hay un eso marcado, aquí se ven claramente los que están en marcha. En este caso es educación y Jures Infantil. Dice, pues, yo no quiero ni Jures Infantil ni educación. A mí lo que me gusta de verdad es crear objetos digitales educativos, que eso es lo que más me gusta a mí. Y ya está. Se dais de acuerdo. Y ahora, cuando se lanza esto, lo que se lanza directamente son, pues, el menú de creación de objetos digitales educativos. ¿Qué hay aquí en Jures Infantil? Y, pues, por ejemplo, un poquito de un repaso tenéis el EXE, que esto es el EXE Learning, que los centros de formación de profesorado están dando cursos. Tenéis el Hot Potatoes para crear actividades. El Shatter, que es una, digamos, un capturador de pantalla avanzado. El FreeMind, que es para crear mapas conceptuales. Este es el Piromads, que es lo que os había enseñado antes de ejercicios de matemáticas. Aquí falta un icono, pero bueno. Esto es el software de notebook para crear... Que, además, esto ya viene instalado también en Jures Infantil, por defecto. El software de notebook. Que no los drivers de la pizarra. Si esto funciona igualmente, sin pizarra de guía, no nos hace falta. Esto es para, digamos, crear los contenidos. Y, en este caso, pues, no hay nada más. Y, efectivamente, si nos venimos aquí, coincide los seis con este. El submenú de Jures Amig aquí no ha salido porque nosotros no lo hemos marcado. Esos submenús, lo voy a cerrar. Si os dais cuenta, los que tienen submenús aparecen aquí un más. Entonces, podemos marcarle y decirle, sí, sí, yo quiero también el submenú del Jures Amig. Y, ahora, si le dais la pelota, pues, sale todo lo del Jures Amig, el editor del Jures Amig, etc. Aquí faltan iconos, porque también esto es una beta. Pero, bueno, ya esto es funcional, ¿eh? Ya funciona. El editor del Jures Amig yo le doy. Y si lo tengo que... Funciona, que esto es lo que estaba ahí antes en el taller charla de mi compañero. Ya lo he visto. ¿Qué has hecho? Aprovechando este momento, pues, para que lo veáis, una cosa más para hacer que el alumno se vaya familiarizando con el mundo de la informática, etc. ¿Veis ahí una carita sonriente? ¿Lo veis todos? Si yo dejo de tener, digamos, el foco de estar pendiente de esta ventana, la ventana literalmente se va a dormir. ¿Vale? Es más vistoso también que el cambio de colores azul y ya está. También se ve, digamos, hay un símil ahí de que no es la ventana activa. Está ahí sonriente, está pendiente a ver lo que vamos a hacer. Y la otra, pues, se ha ido a dormir y, en principio, ahora mismo no nos está haciendo caso. Que si hacemos clic, obviamente, pues, la ventana se despierta. Y otra vez funciona. Esto es un poco, pues, todas las cosas que se han hecho un esfuerzo para adaptar Jures al entorno de infantil. Bueno, aquí es donde se ve, donde es aquí, básicamente, donde aparece cuando lo añadimos. ¿Cómo añadirlo? Que no lo he explicado. El infantil viene por defecto, pero podría no… El JuresDU está en todas las versiones de Jures. Si quisiéramos instalarlo en una de escritorio, etc., o tenemos una Ubuntu, nos hemos puesto los repositorios de Jures y queremos añadirlo. Bueno, pues, es un pequeño Apple de Nome, de estos como los ojos, etc., para que lo conozca. Botón derecho, añadir al cuadro, y aquí, pues, buscáis la pelota. Aquí está. El JuresFast Launcher. La vamos a añadir. Y ahí aparece. Y ya está. Añadido. Y ya funciona, como lo habíamos dejado antes. Y, repito, si no queréis darle a nada, porque directamente no queréis usarlo, que le habéis dado sin querer, o cualquier cosa, pues, le volvéis a dar la pelota y ya está. Aquí veis, pues, una captura también de lo que habéis visto directo. Esto era por si no podía mostrarlo. Aquí lo que hemos visto antes de cómo configurarlo. Y ahora vamos a hablar un poco de los recursos educativos, recursos como no aplicaciones, sino recursos educativos propios que lleva la adaptación de Jures Infantil. Son, pues, todos los recursos que tiene la Consellería de los concursos públicos del portal de Mestre de Casa, que ha ido a lo largo de los años recopilando todos los que se han presentado, los ganadores, etc., pues, digamos, se hace una selección y se van incorporando los que se ven más interesantes y fácilmente incorporables, se incorporan al proyecto y los tenemos disponibles. ¿Dónde aparecen? Todos estos recursos, además de las colaboraciones y algunas aplicaciones de desarrollo de consellería, como el BINEBEN, etc. Bueno, pues, todos esos, ahora, en educación, directamente nosotros no hemos querido distinguirlos de las aplicaciones normales, porque para el alumno no es muy diferente el Fantasmin del Chief Play. ¿Qué quiero decir? Que si vosotros lanzáis el Chief Play, que es una subida de juegos educativos, y lanzáis el Fantasmin, que es una aplicación en Flash, que es el alumno fantasma, etc., básicamente es lo mismo. O sea, consiste en una serie de pruebas o ejercicios para el alumnado que tienen que ir ahí, clicando. Ahora lo vais a ver. Aquí el alumnado, y esto es el Fantasmin. Realmente esto tiene sonido, pero no suena. Y se flexiona. Y se va, esto cuenta una historia, hay unos juegos, etc. Claro, esto, sí, es un recurso educativo, no es una aplicación, pero claro, esto también nosotros teníamos un problema de qué es una aplicación y qué es un recurso. El Chief Play es una aplicación, de acuerdo, J-Click es una aplicación, y los recursos son las, digamos, todas las librerías y todas las actividades de J-Click son los recursos educativos. Pero bueno, aquí nosotros, para facilitar un poco al alumnado y al profesorado, pues, lo decidimos poner ahí todo junto y no se diferencia. Tenéis aquí para investigar todo lo que queráis. La Gran Aventura de la Historia, La Princesa Ratolina, Juegos Educativos, El OniTux. Este, por ejemplo, el SciCache, para enseñar el uso de ratolines, este es lo que decía antes, de aplicaciones muy sencillas, que el alumno tiene que ir, por ejemplo, barriendo la pantalla, etc., pues, este es una de las aplicaciones que tenéis. Hay muchas más, ¿eh? Tenéis aquí para investigar y estar un ratillo seguro. Luego, por ejemplo, el TootsType, que es un juego de mecanografía, que consiste en que van cayendo las letras, van cayendo, bueno, letras o palabras, o el nivel que seleccionemos, y van cayendo las letras hacia abajo y hay unas ciudades. Y si llegan hasta abajo las letras, pues, digamos, que se comen los peces, etc. Entonces, el alumno tiene que escribir la palabra o escribir las letras antes de que la letra toque el suelo. El Vineven, por ejemplo, el Chifres, el Primartis, bueno, un montón. ¿Veis? Para que lo veáis. Porque, por ahora, esto es lo de los bits, pues, son bits de inteligencia, que esto ya tiene muchos años, pero esto es todo un clásico. Esto, ¿a quién le sonará? Es casi seguro. Ahí está el ordenador este y aquí juegos de memo, de estos de seleccionar uno o el otro. Ahí está el ordenador. Ahora está hablando, pero bueno, tampoco. Y eso es cuanto a recursos. Y de aplicaciones, pues, todo eso. El J-Click, las bibliotecas de J-Click, que además en el modelo de aula, en el, digamos, si lleváis alumnado al aula de primaria o estáis en primaria, ahora hay un mecanismo para compartir directamente las librerías de J-Click que podéis descargar de la X-Tec o del Chaume Balmes o de cualquiera de esas que hay grandes librerías recopiladas por la gente, por los maestros y profesores, pues, ponerlas cómodamente en el servidor del aula, en el ordenador del profesor, y que automáticamente lo tengan todos los alumnos. Bueno, pues, eso también está aquí. Y también funciona. Tenéis el Shift Play, tenéis el G-Compris, tenéis el C-Caché, el Ornitus, etcétera. ¡Ay! Me salta a uno. Perdonad. Problemas comunes. Espera, espera, espera. Un momentito, un momentito. Problemas comunes. Nada, quería resaltar. Uno de los que siempre nos dicen es que, claro, el alumno infantil, sobre todo, lo de escribir ahí al U01 o lliures, lliures, etcétera, pues, es un poquito incómodo y muchas veces en tres años o cuatro años seguramente tendrá que ir la maestra o el maestro a escribirle el usuario y la contraste. Bueno, pues, se puede poner en entrada automática, como, o sea, digamos, que directamente tú enciendes el ordenador y te esperas un momento y cuando vuelves ya estás en el escritorio, ya estás aquí, dispuesto a hacer lo que tienes que hacer y puedes funcionar. También hay mecanismos, que tampoco voy a comentar, pues, ahora, que hay para actualizaciones desconectadas. Esto es porque muchas veces nos hemos encontrado que aquí en la Generalitat, la verdad es que muchas veces la hora de infantil no tiene internet. Entonces, el rincón del ordenador infantil, pues, tampoco tiene internet. Muchas veces por su distribución geográfica y es que está fuera, está en otro lugar o tienen que tirar un cable y son más de 100 metros, no funciona, la wifi lo intentan, no va, etcétera. Entonces, pues, hay un mecanismo para poder hacer actualizaciones de manera desconectada, o sea, poder actualizar el ordenador aunque no tenga internet, actualizarlo, o sea, en otro lliures, preparar un USB o preparar un DVD, ir al ordenador infantil y poder actualizarlo e instalarle cosas. Una cosa que también nos demandaban mucho es restaurar la configuración por defecto del escritorio. ¿Esto qué viene a ser? Si dejas a un niño de infantil y de primaria alrededor de una hora delante del ordenador, seguramente cuando vuelvas, si lo has dejado aquí, nada esté donde estaba antes. Hay 19.000 millones de carpetas que se han creado solas. Crea una carpeta, crea una carpeta, crea una carpeta. La barra obviamente no está, ni mucho menos, se ha borrado todo, todo está una cosa dentro de otras, han cambiado el nombre a todo lo que se le... Cosas que son imposibles de hacer, pues ellos lo han hecho en tres clics. Dicen, ¿cómo es posible? Lo han hecho, comprobado. Pues, hay aquí en la administración de Jurex, en el centro de control de Jurex, que esto para los que no lo conozcan, digamos que es una aplicación que reúne las aplicaciones que se han hecho más a medida por parte del equipo de Jurex para solucionar determinados problemas. Y aquí hay una categoría que es preferencias. Y es esta en la que vosotros queréis, que restaura la configuración. Le dais a esto, salid de la sesión, volvéis a entrar y todo está como estaba al principio. O sea, da igual que esté ahí el alumno dos horas, que él haya cambiado a fondo de pantalla, que ahora sea otra cosa, que ya no haya iconos, etcétera, que haya cambiado el tema, porque también un clásico, esto, ¿esto qué pasa? Esto es de la… Un clásico es este, botón derecho, cambia fondo de escritorio, inexplicablemente, llegan automáticamente en tema, eligen alto contraste, esto, no, el otro, el negro y blanco, este, este, ¿vale? Y dentro de diez minutos, si sigo así, el ordenador no puede ni usarlo, ¿de acuerdo? Pues esto, pues, digamos, les hace todos estos cambios y vuelve a dejar como estaba al principio. Voy a seleccionar yo un momento. Y aquí tenéis, pues, el tema de Jurex infantil, etcétera. ¿Qué más cosas? Un momento. Y, como destacar aquí también en el centro de control de Jurex, no están las transparencias, pero, bueno, os lo comento, y es que aquí en red hay una cosa, pues, bastante interesante. Si vivimos, o sea, si tenemos el filtro de consellería, digamos, sabemos que los alumnos no pueden entrar a determinadas páginas, que ya se filtra, pero para los centros que no estén o se quieren implantar, aquí hay un gestor de…, un control de contenidos, que se puede aplicar y poner webs que no se quieran, que no queremos que vayan los alumnos, ponernos en un modo más paranoide, no queremos que entre nada, que tenga la palabra tal, etcétera, un editor. Y todo esto, además, ahí sí que hay manuales y guías muy completas en la página web del proyecto. De nuevo esto. Y lo de las editoriales. Este, desde mi punto de vista, para el aula de infantil y primaria, es uno de nuestros mayores enemigos del proyecto Jurex. Y es que los cedes de las editoriales normalmente suelen ir solo en Windows. Y normalmente no hace falta, porque suelen ser ejecutables que lanzan el Internet Explorer contra un flash, que lo podría hacer el Firefox, pero ellos no lo tienen en cuenta, etcétera. Nos llegan a nosotros las quejas. Nosotros poco podemos hacer. Muchas veces sí que funciona con Winning, pero a lo mejor es más interesante que esa información le llegue a las editoriales. Ahora ya hay editoriales que empiezan a cambiar. Y es decir, no, vamos a hacerlo multiplataforma, porque también lo hacemos así y funciona en Mac, y funciona en Linux, etcétera. Porque no solo estamos nosotros, que también está Guadalinex en Andalucía, está Max en Madrid, etcétera. Hay muchas distribuciones autonómicas que no le van los de las editoriales. Entonces, pues, yo recomendaría que os quejarais a quien corresponde. Nosotros es que no podemos hacer nada más. Si el CD para Windows se puede intentar emular con el Winning. Hay muchas cosas que se emulan con el Winning, pero es que no podemos hacer gran cosa más. Si no va, ¿por qué no va? Porque eso está compilado y preparado para Windows 98 y no han cambiado nada desde entonces, que eso es así, así de veces, pues no podemos hacer nada más. Y nada, fin. Gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Se ha alguna pregunta en la sala? Levante la mano. Pues damos un gran aplauso a Ángel Berlano. Ahora tenéis en el Ágora, al ser los 20 años de Linux, una conferencia plenaria de John Madoch Hall, que allí en el Ágora. Si os dais prisa, a las 9 empieza. No sé ni qué hora es. Por eso, por eso cerrar. Si te he visto, te he visto por el shocker. No sé qué. No sé si te he visto. No sé si te he visto por el momento. No sé si te he visto, por eso. Se te he visto, cuando les tenemos los 20 años yaissä es una salsa.